Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por estar ahí, por haber, por acudir de esta forma online a este Ecosteguna. Como sabéis los Ecosteguna son una tipología de eventos organizados desde YoVe que utilizamos para presentar contenidos técnicos, nuevos trabajos, nuevas dinámicas y hoy tenemos la gran satisfacción de poder hacer la presentación de la guía de construcción industrializada sostenida del País Vasco. Un entregable, un documento, una metodología que como luego veremos nos ha costado bastante generar y hacer posible que llegue hasta vosotros. Deciros que hay algunos pequeños cambios en el programa previsto, por ejemplo mi compañero José María Fernández, director del área de Economía Circular de YoVe, no va a poder estar con nosotros hoy, así que empezaré yo con el desarrollo de la sesión que espero y deseo sea fructífero para todos y todas. Sin más, comparto la presentación para dar inicio a la misma. Bien, me toca hacer una pequeña introducción a los contenidos que luego vamos a desarrollar, pero en definitiva mi intervención lo que pretende es deciros el por qué, por qué desde YoVe nos hemos embarcado en esta aventura de generar una guía de construcción industrializada, por qué abordamos cuestiones técnicas que quizá a priori podrían estar un poco lejos o no intrínsecamente implicadas en nuestra dinámica habitual de trabajo relacionada con sostenibilidad ambiental. Es una pregunta que nos tenemos que hacer en YoVe y todos en general cuando nos embarcamos en una tarea, en un trabajo y bueno, y hay que responderla de forma convincente pues para podernos decidir a tomar este nuevo camino. Bueno, partimos en YoVe de un paradigma, de una idea o de un concepto y es que entendemos que la construcción ecoeficiente se constituye una gran aliada para la superación de los grandes desafíos globales a los cuales sí que directamente nos dedicamos en YoVe, como por ejemplo lo que es la emergencia climática o la economía circular. Entendemos que la construcción ecoeficiente engrana perfectamente o es un elemento catalizador para que esos impactos puedan ser minimizados. Digamos que necesitamos ya imperiosamente de una arquitectura que cierre los ciclos de materiales. Es algo, una necesidad imperiosa. Algunos pequeños datos que quizá en alguna ocasión pues ya nos habéis escuchado. Es decir, respecto a la economía circular, bueno, pues nuestro sector es clave para conseguir esa circularidad global. Es decir, si la construcción no es circular, la economía no lo va a ser en ningún caso. Además, teniendo en cuenta, bueno, pues los altísimos consumos de recursos de nuestro sector y la actual tasa de reintroducción de recursos, ¿no?, en los ciclos productivos que el propio Eurostat pues cita en un exiguo 11,7%. Bueno, pues somos, digamos, grandes tenerlos de residuos, el 70% de todos los residuos y tenemos en cuenta también los de minería y, bueno, pues somos el segundo uso principal de los plásticos, por ejemplo. Entonces, nuestro impacto y a la vez nuestra oportunidad es muy elevado. Muchas veces se nos olvida que la excelencia en el ciclo de materiales y residuos está directamente relacionada con las posibilidades de mitigación de cambio climático, prácticamente la mitad, un 44%. Esto quiere decir que la eficiencia en la gestión de los materiales y residuos iguala a la eficiencia energética o a las generaciones renovables en materia de mitigación de cambio climático, que como sabéis, pues es un auténtico desafío prioritario para toda la civilización. Evidentemente, a raíz de esto, pues hay, digamos, iniciativas estratégicas y de planificación, pues que, bueno, son un vector de tracción y una obligación, una obligación para empezar por las propias administraciones que tenemos competencias en estas materias. La primera de ellas, la primera de ellas ya muy conocida, evidentemente, solamente voy a realizar a modo inumerativo, la primera de ellas, evidentemente, es el Green Deal y la estrategia Pacto Verde Europeo, etc. Evidentemente, dentro de los campos de acción, como podéis ver ahí abajo en la parte izquierda, pues el uso eficiente de la energía y los recursos en construcción y innovación, perdón, se constituyen como una prioridad y a la cual, evidentemente, tenemos que responder. Si nos vamos a un ámbito más local aquí en Euskadi y en virtud también y en coordinación con esas estrategias en el medio europeo, pues está en acción una estrategia vasca de economía circular 2030, en la cual, como podéis ver a la derecha, la construcción, como no podía ser menos, forma parte del elenco de sectores que son prioritarios para que esa estrategia vasca de economía circular sea realidad. Pretende, pues, posicionarnos como una región referente en esta materia y con unos objetivos evidentemente ambiciosos, es decir, nada más y nada menos queremos aumentar en un 30% la productividad del material, asimismo, en el mismo porcentaje, la tasa de uso del material circular y reducir en un 30% la generación de residuos por unidad de PIB. Esto es, francamente, ambicioso en un plazo de tiempo, pues, realmente eximo. Bueno, algún dato en este sentido, ¿cómo vamos? Bueno, pues, en materia, por ejemplo, de reciclaje de residuos de construcción y de emolición, bueno, pues, más o menos en una década hemos sido capaces de ir de un 42% a un 76%. Con esto cumplimos los objetivos que nos marcamos desde la Unión Europea y desde el propio Plan Vasco de gestión de residuos, teniendo en cuenta, además, que son nada más y nada menos que el 25% del total. Entonces, bueno, son datos que parece que se están estabilizando y, bueno, además hay que seguir trabajando para que esos datos, bueno, estén ahí y siguen mejorando. De todas formas, a pesar de esa trayectoria que parece favorable y lo es, si buceamos en lo que hay dentro de esos datos, veremos que si confrontamos la pirámide clásica de gestión de residuos y el proceso constructivo, bueno, las cosas no son uniformes. Es decir, a nosotros nos preocupa especialmente desde el punto de vista de gestión de residuos el capítulo de prevención. Es decir, el mejor residuo es el que no se produce y esa es nuestra lucha, nuestra lucha principal. Y dentro de la pirámide de residuos, la prevención es el capítulo más difícil de abordar. En este caso, si hacemos la comparación con el proceso constructivo, la cuestión de prevención y minimización la podemos, bueno, podemos considerar que es muy exiguo, siendo clave, ¿de acuerdo? Por otro lado, la reutilización en estos momentos tiene una matrización reducida, pero desde luego es un capítulo absolutamente prometedor. Si vamos al capítulo de reparación-rehabilitación, permitirme este pequeño tuneado de esta R, en el capítulo de construcción, bueno, está establecido. Es clave absolutamente y claramente está en aumento en nuestra cadena de valor y en nuestro sistema constructivo. El reciclaje ya es muy relevante y desde luego tiene que estar sujeto a mejora continua y desde luego en el capítulo de eliminación, bueno, pues está en descenso y es un capítulo a eliminar el imposible, pero no en la redundancia. Bueno, hasta ahora en prevención, mira, estas son medidas que no voy a leer evidentemente, pero que aparecen en nuestro manual para la realización del plan de gestión de residuos en las obras de construcción. Bueno, veréis que son medidas que, bueno, tienen su significación, fijaros, ¿no? Pues realizar compras a granel, promover el uso de envases de gran capacidad, solicitar los proveedores que retiren sus propios envases, evitar deterioro de empanajes y pales para su reaprovechamiento, el número así a la limón, ¿eh? Contratar materiales reciclables, suministrar solamente los materiales necesarios de evitar excedentes, uso de materiales concientificados ambientales, extremar precauciones en suministro y trasigo, y bueno, llegamos al número 13, curiosamente, y aparece, favorecer uso de elementos desmontables, frutilizables. Vaya, parece que aquí hay algo en lo cual rascar, en lo cual profundizar, ¿no? Pero fijaros que son medidas que, si bien tienen su importancia, desde luego no parece que vayan a tener un, bueno, una capacidad cuantitativa importante en el capítulo de prevención de residuos en las obras. Por otro lado, ¿no? Llevamos mucho tiempo en IOVE generando, digamos, metodologías para aumentar la coeficiencia de las obras y siempre según enfoque de análisis de ciclo de vida y siempre teniendo en cuenta que las mayores oportunidades de mejora se encuentran en la fase de diseño proyecto. Esta iluminación no es exhaustiva, pero bueno, ahí aparecen, bueno, pues un montón de herramientas que, bueno, tienen contenido referidos a lo que estoy comentando, pero como digo, parece como que hay un gap, algo que nos falta, ¿no? Algo que nos falta. Bueno, por ejemplo, pues tenemos nuestras tradicionales guías de edificación y edificación sostenible porque son un motor común de un conjunto sistematizado de instrumentos para la acción y edificación sostenible para promocionar tanto la oferta como la demanda, ¿no? Y son, digamos, origen de otros instrumentos como criterios de compra pública verde, como reconocimiento de la sostenibilidad ambiental de los edificios, como generadores de subvenciones, ¿por qué? Porque todas esas herramientas beben de un lenguaje común, ¿no? Y pueden comunicarse entre sí y ser sinérgicas. Bien, parece interesante, incluso dentro de esas guías, pues hay algunas cuestiones relacionadas con conceptos relacionables con industrialización. Sin embargo, hay un axioma, ¿no? Y es que a cada marco tecnológico definido en cualquier ámbito le corresponde un grado máximo de coeficiencia disponible, ¿vale? Si me permitís una comparación, quizá no muy afortunada. Cuando teníamos motores diésel de inyección indirecta, el consumo habitual, pues estaba en el torno de 8 litros, 9. Llegaron los motores de inyección directa y pasamos de un plumazo a unos consumos fácilmente conseguibles del 5%, es decir, un cambio disruptivo tecnológico. Si somos buenos con el nuevo marco, pues logramos más, todavía más, más de coeficiencia. Bueno, en el caso de la construcción, parece que ese grado máximo de coeficiencia alcanzable es superado por el de la construcción industrializada, como iremos viendo. Con lo cual, parece que es preciso un cambio disruptivo en el propio proceso productivo, si me entendáis, para que me entendáis, como ha pasado con otros procesos industriales en el pasado, otros procesos económicos. Es decir, bueno, pues parece que si queremos dar un salto realmente grande adelante en este capítulo, necesitamos un cambio disruptivo en el propio proceso. Bueno, ese proceso parece ser que es la construcción industrializada sostenible y, digamos, como elemento vector de la economía circular, bien, pues, como digo, fomenta un cambio disruptivo en ese proceso, evita el 90% más de los residuos producidos hasta ahora en la obra, es un arma clave para la prevención de residuos en el sector, facilita la implantación de custodia de la calidad de cara a la utilización, permite sistematización de incorporación de materiales secundarios, deriva todo esto en un aumento de la agilidad y rentabilidad y posibilita incluso la servitización del sector, que tiene muchas implicaciones. Bueno, las cuestiones que trata la guía iremos yéndolas poco a poco. Es decir, la guía, aparte, contenidos técnicos, pues, tiene un importante acervo de documentación en cuanto al histórico del concepto, tanto a nivel internacional como local. Tiene, bueno, pues, una sustanciosa descripción de las tecnologías o de los modus operandi de este concepto y, bueno, y también analiza las ventajas, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, las implicaciones no son solamente de eficiencias, que también son económicas, ¿no? Bueno, pues, como ejemplo, ¿no?, de cómo trata determinados conceptos la guía, bueno, pues, es un revulsivo para la productividad del sector que, como podemos ver en esta transparencia, bueno, pues, está, desde luego, bastante desfavorecida en general respecto a otros sectores de actividad, ¿no? Como podéis ver en la gráfica, que no hay tiempo hoy para describir. Pero sí que es importante, esto es un informe de la consultora McKinsey, que enumera cuáles son los factores que minimizan la productividad del sector y, bueno, pues, habla, por ejemplo, de una desconexión entre el proceso de diseño y el proceso de construcción, habla de limitaciones en la estandarización del proceso, en la escasa planificación del mismo, incluso en el, digamos, en el menoscabo que supone una mano de obra frecuentemente poco cualificada, bueno, pues, resulta que tenemos una paradoja, ¿no?, que esos conceptos que acabamos de, esos factores que conllevan falta de productividad, bueno, pues, resulta que son precisamente condiciones imprescindibles para materializar la construcción industrializada. Es decir, que hay una identificación evidente entre construcción industrializada y un potencial evidente para aumentar la productividad del sector de la construcción. Bueno, a nivel de costes, bueno, pues, digamos que hay una evidente oportunidad de coste, bueno, de minimización de costes que hace un impacto acumulativo de un 48,60%, ¿no?, y que de alguna forma sería, como digo, y aquí se muestra, bueno, un elemento clave para poder superar ese gap de la construcción respecto a otros sectores productivos en cuanto al concepto de productividad. Bueno, voy finalizando. Otra cuestión importante es que, bueno, parece que estamos viendo, ¿no?, que la construcción industrializada se identifica con cuestiones claves, ¿no?, de economía circular que he querido detallar un poquito, la productividad de todo tanto, la optimización del diseño y la calidad, la excelencia en la gestión de materiales residuos, el empoderamiento de la base social o recursos humanos de las personas, ¿eh?, de las personas que participan en la cadena de valor de la producción. También hay cuestiones relacionadas con minimización de pleitos porque las cosas no han ido, pueden no ir bien y, digamos, las consecuencias económicas son de miles, miles de millones de euros al año en el compendio global. Evidentemente, las obras que se realizan con construcción industrializada son muchísimo más seguras. Hay una evidente relación de este concepto con la fiabilidad presupuestaria en los ahorros de costes y, digamos, con la minimización de, bueno, pues, de esos modificados, ¿no?, de presupuestos. Ni qué decir, tiene, luego lo veremos, la eficiencia en tiempos es absolutamente abrumadora y, desde luego, la construcción industrializada no solamente casa y se identifica con la digitalización. Es que habría que decir que sin digitalización no hay posibilidad de realización de una construcción industrializada coherente. Bueno, claves al futuro, aunque luego hablaremos seguramente en la mesa redonda, ¿no? En fin, está claro que todo esto se relaciona con una revolución en el proceso productivo de la propia construcción, como antes he comentado. Digamos que está también relacionado con una continuación del marco normativo, con un perfeccionamiento del marco normativo que favorece materiales excelentes en el análisis del ciclo de vida. Ya he dicho antes, ¿no?, que tiene que imbricarse íntimamente con los conceptos de digitalización a través, por ejemplo, de BIM y a través, pues, de una, bueno, pues, de un aseguramiento del pasaporte de materiales, que es, bueno, pues, otro concepto en evolución absolutamente meteórica. Y, por supuesto, por supuesto, ¿eh? Se trata también de que el sector privado, bueno, pues, va a ser su competitividad en la circularidad y la innovación asociada. Yo creo que estamos viendo, y luego quizá lo constatemos en las intervenciones siguientes, que estos factores, bueno, están teniendo cada vez mayor calado y trascendencia en nuestro entorno cercano. Y muy importante, muy importante. Para nosotros, tiene también, todo esto tiene que ir llevado a través de una integración masiva y creciente de la naturaleza en la ciudad, bajo todas las posibilidades que tengamos en nuestro alcance y sobre las cuales podamos innovar. Es decir, esa integración de naturaleza en la ciudad debe ser un capítulo de innovación preferente en el ámbito del medioambiente antropizado o medioambiente construido. Bueno, me vais a permitir esta pequeña validad, ¿no? También tened en cuenta el objeto de la guía, que luego veréis, que es una ayuda a la toma de decisiones al respecto. Bueno, necesitamos crecientemente herramientas que faciliten juicio y toma de decisiones de manera estructurada, eficiente y sustentada en las variables clave en cada caso y alimentadas por datos abundantes y fiables. Esto es una cuestión absolutamente limitante de nuestra eficiencia global y de nuestros resultados. ¿Y por qué? En el caso del proceso constructivo, bueno, son muchísimos los ámbitos que hay que tener en cuenta. Su cadena de valores es especialmente intricada y no digamos la variabilidad de sus grupos de interés. Y todavía de forma más profunda. Y aquí está la realidad que comentaba. Que comentaba, ¿no? Es decir, a ver, nuestra mente es bastante frágil, ¿eh? Bastante imperfecta, en la hora de emitir juicios, decisiones, ¿no? Siempre tenemos espadas de Damocles, es decir, que son el sesgo, el ruido, y bueno, y que la mayor parte de nuestras decisiones, pues tienen, se realiza en un ámbito del inconsciente, es decir, ¿no? De nuestro nivel inconsciente de actividad neuronal. Entonces, bueno, como consuelo, bueno, pues que esa capacidad, ¿no? Es adiestrable, ¿no? Y os traigo aquí, bueno, pues os planteo, os invito, ¿no? A que leáis este libro, ¿eh? De ruido de Daniel Kahneman, un prestigioso premio Nobel, que habla de esto, ¿no? Y que, bueno, pues plantea metodologías para intentar que esta toma de decisiones sea lo más eficaz posible. Bueno, nuestra guía de construcción industrializada bebe, bebe de este principio, de alguna manera. Bueno, muy importante, y lo dejo al final, porque es especialmente relevante, es decir, a ver, esto se hace siempre en red, estas cosas. Desde yo, siempre planteamos estos trabajos siempre teniendo en cuenta ese requisito imprescindible, trabajar en red. En el inicio de esta dinámica que hemos iniciado con esta guía, bueno, otra cuestión importante, este método, esta guía que presentamos, desde luego, no es algo definitivo. Estamos absolutamente seguros de que va a haber que mejorarlo, fruto de su uso, de las sugerencias que nos aportéis entre todos, y que es, bueno, es decir, un nuevo concepto que estamos iniciando y, como digo, es absolutamente fundamental que lo tomemos así y, vamos, con absoluta honradez y, además, desde el punto de vista de la oportunidad. Bueno, esta red, ¿no?, pues, en principio, está hoy en día formada nuclearmente, pues, por nosotros, la Sociedad Público y Gestionamiento al IOB, nuestras sociedades públicas hermanas, Isesa y Grupo Espilur, tradicionales conformantes, ¿no?, de un tándem que entendemos que queremos que sea, ¿no?, efectivo a nivel de coeficiencia de las obras de construcción. Tenemos la inmensa suerte de haber podido contar con la Universidad del País Vasco como ente, bueno, pues, aportador de pertinencias de contenidos y, bueno, que también hemos contado para la finalización de la guía, pues, con la empresa Unica Arquitectura. Entonces, bueno, este es el grupo inicial, ¿no?, más luego también empresas con las que hemos contado para poner casos prácticos en la guía, algunas de las cuales conoceréis en lo que resta de jornada. Esta red, desde luego, tiene que seguir aumentando y estamos seguros de que así será. Y me voy a permitir también, bien, está la imagen, ¿no?, de Nara Menoyo. Bueno, prestigiosa arquitecta, diría yo, o arquitecta sobresaliente. ¿Por qué cito aquí a Nara? Bueno, pues, en Nara estuvo, como decía antes, al principio, esta guía ha sido compleja de generar, no sé, de mucho tiempo, desde cuando tuvimos la idea de esto hace ocho años o más, ¿no?, y nos ha costado ocho años llegar hasta aquí. A veces, bueno, quizás si hubiéramos generado la guía hace ocho años o hace siete, igual hubiéramos llegado demasiado pronto. Así que quizá, como se suele decir, no hay mal que por vino venga, pues quizá ahora estamos en un momento más adecuado, tal y como las cosas. Bueno, pues, en Nara, en aquel tiempo, era becaria, además una fantástica becaria con unas capacidades totalmente sobresalientes. Y cuando se nos ocurrió la idea, dijimos, bueno, ¿cómo empezamos a hacer esto? Y a sabiendas de la capacidad de Nara, bueno, pues le confiamos, ¿no?, el desarrollo conceptual de esto. Así que, bueno, es más, digamos que su labor fue absolutamente preponderante. Hoy, de hecho, estaba previsto en principio que participara incluso de parte de la presentación técnica, pero no ha sido posible porque, bueno, pues está, dentro de poco va a ser a Machu. Entonces, bueno, pues hoy no está, digamos, tampoco ni siquiera de asistente, pero, bueno, pues que sirva un poco este recordatorio para agradecer su labor, su convicción, su fuerza, todo, ¿vale? Porque, como digo, su labor fue absolutamente esencial para que estoy y inicio el trabajo y después ha habido que hacer otras cosas, pero, desde luego, sin su labor hubiera sido esto absolutamente imposible. Y, sin más, acabo con esta introducción y dejo de compartir. Vamos a ver. Bueno. Sí, creo que ya está. Bueno, sin más, espero que os haya sido útil esta pequeña introducción para saber por qué estamos aquí y ahora sí, ahora sí, paso la palabra a Nerea Sanasola y a John Laurenz pues para que, por su parte, efectúen un poco ya más el contenido más técnico del avión. Adelante, Nerea, John. Nahiduz, un en. Vale. Pues egunno gustio ahí. Eta es que ricasco... Bueno, yoberí, y bateseré teh exploeroa o emategátic. Y voy a intentar compartir la presentación que tenemos ahora tanto Nerea, Sarasola como yo. A ver si entiendo que... Ya la estáis viendo. Coincido igual con Aitor, me agrada que haya puesto esa última diapositiva de Enara porque es verdad que el equipo que hemos estado detrás de esta guía bebemos un poco de la aportación fundamental que hizo Enara a la guía. Enara, prácticamente Nerea y yo, yo creo que también el resto del equipo, hemos estado prácticamente para rematar su labor que ya digo que fue fundamental para la realización de esta guía. Bien, nuestra parte de Nerea y mías es presentar brevemente lo que es esta guía de construcción industrializada sostenible y la hemos dividido en nuestros tres apartados que podéis ver aquí. Una primera sección de lo que sería la introducción a la guía y una presentación quizás de los puntos más importantes de la guía que son los apartados y las fichas de las que se compone esta guía y luego Nerea rematará también esta presentación contándoos la herramienta de cálculo con la que cualquier usuario puede valorar la guía que os vamos a proponer. Por no alargarme demasiado, voy directamente ya a lo que es la introducción a la guía. Aquí podéis ver lo que es el objetivo principal de la guía, la guía de construcción industrializada sostenible. Pretende contribuir a la toma de decisiones de cualquier proyecto de edificación. Como ha comentado Aitor, esa toma de decisiones es lo que ha perseguido en todo momento la guía para poder ayudar y valorar a determinar si se debe optar por una construcción industrializada sostenible o por una convencional. El objetivo principal de la guía es este, es el poder ayudar, el ofrecer una herramienta que ayude a esa toma de decisiones de si cualquier proyecto que nos estemos planteando, de edificación, de construcción o de urbanización, pueda ser planteable, digamos, o se debería plantear de manera industrializada o de manera convencional. La guía como tal tiene estos apartados, este es el índice de la guía, cerca de estas ocho secciones, digamos, o capítulos. Está el prólogo, una introducción. Luego está también la historia y contexto en Euskadi, de historia de construcción industrializada en Euskadi. Se incluye también un estudio económico de cómo se puede evaluar la construcción industrializada. También incluye un breve capítulo sobre los sistemas de construcción industrializada, los diferentes sistemas existentes. Luego está el quinto capítulo sobre la presentación de los apartados y de las fichas. El sexto ya es concretamente de las propias fichas, que luego veremos. Y incluye, por último, unos casos prácticos de diferentes sistemas constructivos industrializados y ejemplos concretos de construcción industrializada que se han dado tanto internacionalmente como en Euskadi. Y luego ya son las propias conclusiones. Debido al corto tiempo, a la limitación del tiempo, no vamos a ver todos los apartados, porque no disponemos de tanto tiempo, pero sí veremos, yo creo, lo que son los capítulos principales de esta guía, que son el 5 y el 6, que son los apartados de la guía y las fichas que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Bien, estos apartados y fichas se trata, digamos, por resumirlo en esta diapositiva, la guía se ha analizado en 14 apartados específicos, que los podéis ver en esta diapositiva, desde, digamos, se trata de responder estos apartados, tratan de responder a los diferentes conceptos que entendemos, los conceptos básicos a los que nos planteamos o nos preguntamos a la hora de plantearnos si un edificio debe ser analizado o planteado de manera industrializada o no. Entonces, estos son, yo digo, los 14 apartados que analiza la guía. El primero es el del apartado del uso del edificio, qué tipo de uso tiene, si es de familiar, si es de presidencial, si es de presidencia comercial, etcétera. El segundo apartado es sobre si se trata de un proyecto de reforma o no. Nos parecía adecuado el separarlo, digamos, del uso del edificio así, que nos parecía que debería analizarse en un apartado aparte. El tercer apartado viene relacionado con lo que sería el diseño o la forma del propio edificio. Y, bueno, pues luego iremos viendo, me olvidaba quizás decir que cada uno de estos apartados luego se van valorando con las diferentes fichas. Lo que vemos ahí en cada apartado, las F1, F2, etcétera, son las fichas con las que se desarrollan o se van analizando estos diferentes apartados. El cuarto apartado es el de las futuras reformas y se tiene previsto el poder hacer esas futuras reformas y la facilidad para hacerlas. El quinto apartado, que está en la parte a baja o izquierda de esta diapositiva, es quizás uno de los fundamentales de la construcción industrializada o de este planteamiento, que es el tema del plazo, del tiempo de ejecución de esas obras. Y el sexto también, valorado de manera similar al del plazo, es el de las cuestiones medioambientales que conlleva cualquier construcción. El séptimo apartado es más sobre las condiciones de obra, digamos la forma o la ubicación que tiene esa obra o el proyecto que estamos planteando. El octavo apartado es sobre los componentes del sistema, qué tipo de, bueno, de cerramientos o de sistemas constructivos estamos proponiendo. El noveno apartado ya está en la parte superior, es el de las condiciones de trabajo de obra, las condiciones de trabajo de seguridad que ha comentado también antes Aitor. El décimo apartado es el del comportamiento mecánico de los sistemas constructivos analizados. El undécimo vendría a ser el comportamiento en el uso de esos, bueno, de los sistemas que se estén planteando para el proyecto. El duodécimo es un apartado también dedicado a la normativa que quizás también se podría ir ampliando conforme la guía, como decía Aitor, esta guía está viva y seguramente le irán añadiendo quizás nuevas fichas o nuevos conceptos a esta propuesta que se hace en este caso. El décimo tercer apartado es otro también aspecto fundamental, yo creo, en lo que es la guía, que es el coste económico, como se ha evaluado o valorado este apartado está también en el número 13. Y ya por último el apartado 14 es el de los componentes del edificio, pues de los diferentes, de alimentación a sótano, muros de cerramiento, fachadas cubiertas del propio edificio. Ya digo, como no tenemos demasiado tiempo, no vamos a ir apartado por apartado, ficha por ficha, esto es simplemente dar un primer vistazo quizás de los apartados de los que se compone la guía. Y si quizás señalar o remarcar que los tres apartados más fundamentales, que quizás luego igual le iré a comentar a la hora de hacer la herramienta cómo se han valorado, evaluado o el peso que se le ha dado a cada uno de los apartados, pues remarcar que los tres fundamentales que al final igual en esa toma de decisión que pretende ayudar esta guía resultan fundamentales, son el apartado del plazo de la obra, el coste económico que conlleva y también el coste medioambiental o las cuestiones medioambientales que conllevan este tipo de construcciones. Bien, después de esta pequeña introducción de los apartados, quizás lo más relevante es hablar de las fichas, porque son la herramienta que hemos usado para evaluar, argumentar cómo se ha realizado esta guía. Las fichas, este es el aspecto que tienen las fichas que se proponen en esta guía, están, digamos, argumentadas o están valoradas en cuatro conceptos principales. Como podéis ver aquí, quizás en la siguiente diapositiva se ve más claro, los cuatro conceptos que se desarrollan o se han analizado cada uno de los apartados que hemos visto son en los niveles de industrialización. Se han dado, digamos, como tres niveles principales de industrialización, que son el nivel prácticamente completamente industrializado, el nivel semi-industrializado y el nivel in situ. Ellos se han valorado, cada una de las fichas que se han analizado, se valoran desde si son totalmente coherentes el plantearse un sistema industrializado, se valoraría con un más dos y totalmente incoherente se valoraría con un menos dos. Entonces, bueno, pues las diferentes fichas se van evaluando con esta valoración de menos dos a más dos y cada una de ellas se argumenta por qué se ha dado esa valoración en ese caso concreto. Ya digo que esto es un, digamos, la guía se ha realizado, detrás hay un equipo que hemos estado trabajando en estas guías que hemos, bueno, se ha llegado a un consenso de por qué se les da una valoración u otra y, bueno, pues entendemos que es lo que nos ha parecido al equipo, pues lo más razonable o lo más coherente. El segundo punto que se analiza son los sistemas constructivos, que se dividen en los tres materiales fundamentales, que son la madera, el acero y el hormigón. Dentro de la madera, pues los sistemas constructivos también se dividen en la madera contralaminada y el entramado ligero de madera. En el caso del acero es el acero estructural o también podría ser el entramado de acero. Y en el caso del hormigón sería el hormigón prefabricado y el hormigón in situ. En este caso, la valoración que se da es de totalmente incoherente sería el cero, totalmente coherente sería el cinco. Y ya luego los últimos dos conceptos que se han analizado en cada una de las fichas es el grado de prefabricación. Si se ha dado, como se puede ver en la de festivales, se trata de elementos lineales o elementos en 2D o en paneles, panelados, o en módulos completamente industrializado, digamos, sería el módulo. Y también hay un mixto entre paneles y módulos que también se puede dar esa hibridación del sistema o del grado de prefabricación. Y también se incluye aquí si incluso las propias instalaciones van incluidas en esa prefabricación o la instalación se añade, los sistemas de instalación se añaden en la obra. En este caso, la evaluación se hace de cero a tres, totalmente incoherente sería el cero y totalmente coherente sería el cero. Y ya por último, el modo de ejecución. Es el último concepto que se ha analizado. Si para la obra, al llegar de estos sistemas constructivos a obra, se requiere de una estructura adicional o no, es lo que pretende responder. Y si se trata de una obra totalmente seca o de una obra húmeda, digamos. Estos son un poco los diferentes conceptos que se han analizado en las fichas. Bueno, mira, es verdad que no recuerdo que estaba en más detalle quizás en esta diapositiva. Bueno, quizás ya lo hemos igual revisado en la anterior diapositiva, pero bueno, aquí se puede ver en mayor detalle un poco cada uno de los conceptos que se analizan en las fichas. Ese nivel de industrialización o ese sistema constructivo quizás no merece la pena repetirme, porque al final voy a contar un poco lo mismo que os he contado en la anterior diapositiva, pero en estas dos siguientes lo podéis ver en mayor detalle que digamos qué sistemas o qué conceptos son los que se analizan en cada una de las fichas. Bien, y luego ya por último, queríamos ver, creemos que lo más fácil para entenderlo es por medio de un ejemplo. Entonces hemos puesto un par de ejemplos de cómo se han analizado estas fichas para intentar que se entienda de manera más fácil. Este es el caso del plazo del tiempo, dentro del apartado de tiempo está la ficha 2, que es el del tiempo en construcción en obra, que creemos que es de los más relevantes, por eso lo hemos añadido. En este caso se puede comprobar que el nivel de industrialización industrializado es el que obtiene mayor valoración, es con un más 2, el semi-industrializado se ha valorado con un 0 y el in situ o convencional se ha analizado con un menos 2. Por lo tanto el tiempo, digamos aquí, la construcción convencional saldría más perjudicada y la construcción totalmente industrializada sería la que saldría mejor valorada. Ya digo que no tenemos mucho tiempo, pero en cada una de ellas se explica, explica si la argumentación que lleva detrás de estas valoraciones está explicada en cada una de las fichas que podéis ver en la propia guía. Dentro de los sistemas constructivos también podéis ver aquí la valoración que se da al concepto del plazo de los tiempos de construcción en obra. La madera, aquí en este caso, la madera es también la que sale mejor valorada, la madera contralaminada y el entramado ligero de madera en este caso se valora de manera igual, con un 4, el acero estructural o el entramado de acero un poquito menor con un 3, el hormigón prefabricado también se le da a un 4 y el hormigón in situ en un 0. Aquí es verdad que concretamente no estáis viendo el argumento o por qué se está dando esta valoración, pero en la siguiente diapositiva veréis, está argumentado de dónde salen estas diferentes valoraciones. En el grado de prefabricación, pues los elementos lineales en cuanto a tiempo no suponen una mejora especial, entonces se les da una valoración de 0 y sin embargo al grado de prefabricación de paneles o módulos, si hay una mayor valoración, en el caso de paneles es un 2, en el mixto también un 2 y en el de módulos un 3, y si se incluyen las instalaciones, pues también se le da un 3. Y luego ya por último, en el modo de ejecución en este caso, no procedería a valorar si se necesita una estructura adicional para esa construcción porque estamos hablando del plazo, pero sí se valora el tema de que sea una construcción totalmente seca o húmeda, y se le da un 3 al de totalmente seca o un 0 al de húmeda. Aquí, en esta siguiente diapositiva, es donde se podía ver por qué se están dando esos valores de 4, 4 a la madera o 3 al de 0 o 0 al hormigón in situ. Aquí se intenta explicar o dar mayor detalle de por qué se ha llegado a esa valoración en los diferentes apartados. Muy parecido, ya veo que me estoy extendiendo un poco demasiado, así que voy a ir más rápido. Yo creo que en ese ejemplo que hemos visto del tiempo, podemos ver, bueno, es un ejemplo más... A ver, si tenéis cualquier pregunta, comentan aquí que se puede plantear en el chat. Bueno, el ejemplo es muy parecido, ya digo, aquí se ve en este caso en el tema de medioambiente, el coste medioambiental que tienen los diferentes sistemas que se propongan de industrializado a in situ, pues también se ve la valoración que tiene, pues creemos que obviamente el in situ sale bastante más perjudicado que el industrializado por las consecuencias medioambientales que tiene un sistema y otro. Y una vez más, aquí también se ve la valoración de los sistemas constructivos de madera, acero y hormigón, industrializado o no, de las diferentes valoraciones que tienen. Y una vez más, en la siguiente diapositiva, se vería la argumentación o el consenso al que se ha llegado dentro del equipo para dar estas valoraciones a cada uno de los sistemas constructivos. Ya hemos querido también añadir la ficha del coste económico, porque en los ejemplos anteriores es verdad que se ha visto que el sistema industrializado salía bastante más beneficioso que el sistema, digamos, convencional o in situ. Sin embargo, pues bueno, es verdad que todavía el coste económico sale más favorecido la construcción in situ que de la construcción industrializada, como se puede ver aquí, pues la industrializada tiene un menos uno, el industrializado un cero y el in situ un más uno. Y se puede ver también los... Perdón, aquí está. Había un pequeño error en esta... Bueno, faltaba aquí un poco, como se veía en las anteriores, cómo estaban valoradas los sistemas constructivos, grado de prefabricación y modo de ejecución, que lo podréis ver en la propia guía, pero aquí se está argumentando por qué tienen una valoración u otra los diferentes sistemas constructivos. Es verdad que el coste económico sale más beneficioso hoy en día que la construcción in situ y aquí siempre queda un poco la... Bueno, luego igual se podría hablar en la mesa redonda, pues hasta qué punto se tiene en cuenta el ciclo de vida del propio edificio, de la propia construcción. A ver si esos costes medioambientales quizás se vieran reflejados en los costes de los materiales o en los transportes o en la energía que conlleva cada uno de los sistemas constructivos, pues quizás estas valoraciones se verían, bueno, de manera diferente los resultados, pero aquí se ha visto, se ha querido reflejar quizás más lo que se refleja hoy en día en obra, el coste económico que lleva esos diferentes sistemas constructivos. Y yo creo que esta era mi última diapositiva, ahora Nerea Sarasola va a explicar en mayor detalle lo que es la herramienta de cálculo que viene a ser lo que, digamos, quiere ayudar a esa toma de decisiones para cualquier, puede ser redactor de proyecto, arquitecto o incluso promotor o arquitecto técnico que quiera valorar si su obra debería ser planteada de manera industrializada o de manera convencional. Esa herramienta de cálculo es la que va a presentar mi compañera Nerea, así que le cedo la palabra, Nerea, cuando quieras. Vale, John, ¿me cedes el control también de la presentación? Sí. Bueno, al final muchas de las guías que desarrolla IOB luego tiene una herramienta asociada para poder evaluar el tema del que estamos tratando. En este caso se trata de una herramienta Excel que, bueno, que de manera muy dirigida, siguiendo unos pasos, nos va a ir pidiendo datos. Nosotros vamos a ir seleccionando de manera muy sencilla las cosas que nos está preguntando y al final el resultado es que vamos a ir introduciendo datos relativos a nuestro proyecto o a nuestra promoción y vamos a obtener un resultado de cómo, con esas características que hemos ido introduciendo, en qué medida es razonable hacer una construcción industrializada o si es más razonable semiindustrializada o a qué sistemas constructivos nos deberíamos de ir según todas esas casuísticas que hemos ido metiendo en la herramienta. Entonces, bueno, os voy explicando, es muy sencillo de utilizar. Cuando tú abres el Excel tienes una primera portada en la que tienes aquí un poco las diferentes hojas por las que vas a ir pasando. Una primera hoja son los datos del proyecto, nada, cuatro datos. Perdona, Nerea, creo que no. ¿Tú estás viendo la cinta diapositiva? Yo estoy viendo la 3, herramienta de cálculo, que sale guía de construcción industrializada. Ah, vale, vale, vale. Pues perdona, creía que querías pasar a la cinta y que no se pasaba. Perdona por interrúptu-te. No, nada. Primero se pasaría por este primer cuadradito. Estos en el Excel son como unos botones que pulsas y te llevan a la hoja correspondiente. Después se nos pregunta un tema sobre los pesos de los apartados, que ahora veremos. Luego ya pasamos a meter datos sobre nuestro proyecto, sobre nuestra promoción, a responder, ir respondiendo preguntas, que son preguntas de sí o no. Y al final, la última hoja sería la hoja de resultados, ¿vale? Vale, he pasado a la primera, esta sería la primera hoja, que son los datos del proyecto, sin más. Son datos del proyecto, pues cuál es el promotor, el proyectista, la dirección. Bueno, y el siguiente apartado sería, a ver, aquí, bueno, John ya ha explicado muy bien los diferentes apartados que tiene para dar una valoración numérica final de si el proyecto encaja con una solución industrializada, había que otorgar cierto peso a los apartados, ¿no? Un peso relativo y dar más importancia a unos apartados que a otros. Los pesos que, los apartados que más relevancia tenían, o hemos considerado que tienen, son el apartado de tiempo y el apartado de coste, nos parecían, bueno, los apartados más relevantes. Y a esos apartados se les ha dado, por defecto, un 11% del 100% global, del peso de todos los apartados, ¿vale? Es un poco una mecánica parecida a la de los aspectos ambientales en las guías de edificación sostenible. Entonces, bueno, como consultando con otros agentes, vieron que podía ser interesante tener cierta flexibilidad en cambiar, bueno, los pesos de esos apartados, ¿no? Que uno mismo al evaluar su proyecto pudiera decir, bueno, en mi caso tiene más importancia ya el tiempo o no, lo más importante es el coste económico. Y bueno, y al final decidimos limitarlo a poder configurar solo estos dos apartados. Bueno, eso ha sido una decisión de diseño de la herramienta que seguirá su camino y, bueno, veremos si se modifica o no, es la primera versión, sale así. Entonces, en esta segunda pantalla lo que podemos decir, por defecto, el tiempo va a tener un 11% de peso sobre la valoración total y el coste un 11%, pero podemos llegar a modificar estos valores siempre que al menos sean un 7% cada uno de ellos, ¿vale? Queríamos limitar un poco también por debajo el peso que tienen estos apartados. Bueno, y una vez que hemos decidido esto, iríamos ya a responder esas preguntas sobre cuáles son las características de nuestro proyecto. Y estas preguntas son básicamente una traslación de las fichas a preguntas. Es decir, primera pregunta que nos encontraríamos en la Excel sería uso. ¿Qué tipo de uso? Pues tendríamos que seleccionar qué tipología de uso es nuestra vivienda. Pues si se trata de una vivienda unifamiliar, residencial, docente... Y aquí vamos a tener un desplegable sí o no y vamos a poder elegir qué tipología es nuestro proyecto, nuestra promoción. La segunda pregunta, que corresponde al segundo apartado de la guía. Ahora, ¿se trata de una reforma? Bueno, y explicamos también un poco cómo hay que rellenarlo, ¿vale? Bueno, ya os digo que son respuestas de sí o no. Entonces, simplemente tenemos que indicar con sí o no, a través del desplegable que sale al pulsar aquí, si es una reforma de un edificio existente o es una ampliación vertical de un edificio existente. Y podría ser... la respuesta podría ser no en las dos, ¿no? Si seguimos, apartado a apartado, vamos respondiendo a diferentes preguntas. En el apartado de geometría, pues por ejemplo, iríamos respondiendo a si la obra tiene requisitos de forma o volumen especiales. Pues por ejemplo, si necesitamos flexibilidad en la geometría, si el proyecto prevé grandes luces, voladizos, espacios, diáfanos... Pues aquí tendríamos que indicar si sí o si no. O si el proyecto prevé grandes luces, o si se prevén grandes alturas. Al final, la propia guía te va guiando en lo que tienes que responder. O sea, en lo que si tienes que poner sí o no. Ya os digo que son siempre preguntas de sí o no. El tiempo, por ejemplo, que era uno de los apartados más importantes, pues bueno, también lo ponemos en modo pregunta. ¿De qué tiempo se dispone? Bueno, pues el tiempo de diseño es un aspecto crítico, sí o no. El tiempo de construcción es un aspecto crítico, sí o no. Entonces vamos respondiendo a sí. Y en esta diapositiva lo que veis es, lo que hemos ido viendo en la anterior era esta parte de aquí, ¿vale? En esta parte, es que es tanta información en la Excel que es difícil mostrarla en una sola diapositiva, pero todo lo de las preguntas corresponde a esta parte de la izquierda, que esto sería, lo verde sería el uso, lo magenta sería lo correspondiente a si es reforma o no, lo marrón la geometría, bueno, lo que hemos ido comentando hasta ahora. Entonces, nosotros vamos respondiendo en estas casillas de aquí de la izquierda y en estas tablas de la derecha se nos va rellenando, según nuestra respuesta, los puntos que nuestro proyecto va acumulando en una o en otra opción, ¿vale? Estas primeras tablas de la izquierda serían el nivel de industrialización. Lo que hemos visto en la parte izquierda de la guía, que era una valoración entre menos 2 y 2, pues bueno, para cada respuesta que nosotros demos, aquí se va a ir generando en la parte de color, pues la puntuación que se está acumulando en cada opción para el proyecto, para toda la información para nuestro proyecto. Entonces, eso pasa en el nivel de industrialización, en cuanto a los sistemas constructivos, en cuanto al grado de prefabricación y en cuanto al modo de ejecución. Entonces, bueno, es una forma automática de ir nosotros respondiendo a las preguntas sobre las características de nuestro proyecto y la herramienta misma va sumando, porque igual en alguna respuesta que damos encaja más una solución industrializada y en otra respuesta encaja más una solución in situ, ¿no? Entonces, bueno, vamos sumando y al final, a cada apartado se le da un peso. Pues ya hemos visto que al tiempo y al coste se le da un peso del 11%, al resto de los apartados, pues pesos diferentes, que no he incluido aquí el pantallazo de cuáles son esos pesos, pero bueno, en la guía los tenéis. Y al final, ¿qué es lo que obtenemos? En la última pantalla... Ay, perdonad que estaba viendo aquí el chat que estáis ahí escribiendo. Bueno, ya ha contestado John. Bueno, en la última pantalla, al final, el resultado de haber metido toda esa información y haber ido sumando puntos y haberle dado el peso correspondiente a cada apartado es que nos dice en qué medida, qué nivel de industrialización se recomienda para el proyecto. Y aquí vemos de manera gráfica, pues por ejemplo, en este proyecto aleatorio, con datos que yo he metido de forma aleatoria, no es un proyecto real, ¿no? Pues solo para ver, para que vierais cómo gráficamente se representa, pues tendríamos que en este caso, con la información que hemos metido, encaja mejor una solución industrializada. Porque esta columna, que es la de industrializado, es la que mayor área tiene, ¿no? Por una parte nos está dando esta información y por otra parte, también nos está dando, al final, cuál es el sistema constructivo que mejor encajaría con esas características de ese proyecto, cuál es el grado de prefabricación que mejor encajaría con esas características de ese proyecto y cuál es el modo de ejecución que mejor encaja con ese proyecto. Entonces tendríamos un poco, después de haber respondido objetivamente a cuáles son las cosas que son importantes en nuestro proyecto, qué tipo de solución industrializada y si se recomienda una solución industrializada con esos datos. y ese es el funcionamiento de la herramienta. A lo mejor es, pues bueno, descargarla y, bueno, trabajar con ella para que veáis, es muy sencillo de aplicar y traslada directamente lo que está en la guía a, bueno, a una experiencia. Muy bien, Andrea, John, es que ricasco, ¿eh? Aurkesta Ganatic, de verdad, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, veis, se materializa un poco la idea que decíamos al principio, ¿no? Es decir, se trata de estructurar nuestro pensamiento de una forma coherente para que luego a partir de ahí el output, ¿no?, de ese proceso de reflexión pues sea coherente, maduro y que esté basado en una reflexión consciente, ¿no? Eso sí, dirigida y, bueno, pues intentando parametrizar también de una forma coherente, pues una serie de valores, ¿no? Que nos sustenten de una forma cuantitativa o cualitativa de tal forma que esa conclusión, pues, la podamos tomar realmente en serio y que realmente conlleve una coherencia en la toma de decisiones finales. Bueno, bien, pues concluimos esta sección de la jornada relacionada con la presentación pura y dura de la técnica, de la guía, perdón, y pasamos a la segunda fase. Y en esta segunda fase, pues, abordamos para nosotros también una cuestión importante, ¿no? Y es, bueno, podemos teorizar, podemos hablar mucho si el por qué, para qué, pero al final, bueno, ¿a qué llegamos al final? Bueno, pues estamos en un tiempo, incluso pasado este tiempo tan largo de gestación de la guía, en la cual han pasado muchas cosas, algunas de las cuales, pues, hemos sido capaces de recoger. También me apresuro a agradecer a las empresas y entidades que nos han proporcionado esos casos prácticos, que como veréis, pues, bueno, son sustanciosos. Y además, resulta que, bueno, como muchos de ellos, veréis en la guía, pues, son locales, son vascos. Deciros, teníamos en principio previsto la presentación de cuatro casos prácticos. Bueno, pues, ya hemos dicho al principio que estas épocas de final de año son muy procelosas para todos. Y al final, un caso, el de José Martínez, procedente de CREAN, se nos ha caído hoy en activo, pero no obstante, la presentación que estaba prevista realizar por su parte, la colgaremos en la web para que esté disponible para todos y para todas. Ojalá, incluso igual, podamos también adjuntar la grabación, pues, para que él también pueda, le podéis ver en vivo y en diferido, en este caso. Bueno, comenzamos, si os parece, esta parte. Y vamos a empezar con Pedro Rebollar, que viene desde el consorcio Biodesigned in Housing y que, como veréis, bueno, nos va a presentar un caso absolutamente aleccionador. Así que, cuando quieras, Pedro, Ahorrera. Eguno, Gustio I, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, quería agradeceros el acordaros de nosotros en la generación de esta guía, ¿no?, de Constitución Industrializada Sostenible. Pues, bueno, al final, muchas veces en ese esfuerzo en realizar, digamos, ese plan estratégico que tenemos, pues, a veces nos olvidamos de comunicar, ¿no? Entonces, bueno, pues, al final esto nosotros lo consideramos como una oportunidad de demostrar lo que estamos haciendo. Evidentemente, creo que ha sido tu director que lo has apuntado antes. Esto no es más que los comienzos, no es más que la primera toma de medidas y de la realidad actual que tenemos para establecer un plan de mejora y alcanzar un poquito los objetivos estratégicos que tenemos. Me vais a permitir, voy a compartir la presentación. Bueno, en principio, lo que os comentaba, ¿no? Me vais a permitir que haga una pequeña introducción de lo que es Githousing y luego también comentaros que, bueno, un poco la presentación está enfocada a lo que es, digamos, el eje central de la reunión de hoy, ¿no? Que es el tema de la construcción industrializada, pero asociada a la sostenibilidad. Más adelante, a nivel privado, yo voy a dejar en la última diapositiva mis coordenadas de contacto, por si queréis contactarme, para hablar de otros temas, como pueden ser, que se ha comentado aquí antes por compañeros, como puedan ser el tema de tiempos, de costes, ese tipo de cosas, pues, bueno, hoy en esta pequeña presentación, pues, no lo voy a abordar. Lo voy a centrar más en la parte de sostenibilidad, eco y estos aspectos, básicamente. Bueno, en principio, ¿qué es Githousing? Bueno, digamos, está la Biodescience, la Githousing, es una sociedad que se constituye por dos patas principales. Una es Biodescience, empresa de reconocimiento y prestigio en el mercado, especialmente en Euskadi. Es una empresa de construcción, llamémosle convencional, si bien con diferentes rangos de actuaciones dentro de la construcción. Y luego con una estrategia muy marcada en la innovación, digitalización y sostenibilidad. Por otro lado está el grupo Econs, Econs Team, que somos un grupo de nativos industriales, pero también con una experiencia dilatada en la generación de energía a partir de la valorización de residuos y también en la generación de energía a partir de recursos renovables. Por tanto, el ADN sostenible y eco lo tenemos ya implantado. De ahí incluso el nombre de Econs Team. Bueno, ¿qué es el sistema constructivo Econs Team? El sistema constructivo Econs Team es un sistema constructivo tridimensional, como veis aquí. Es un sistema constructivo con una estructura en acero, una estructura portante con acero estructural, con tubería estructural y correas estructurales. Y luego una estructura secundaria de acero laminado en frío, que es sobre la que se soportan los cerramientos de facha. El sistema constructivo consta de desarrollo de dos patentes, que son la propia unidad industrializada y, por otro lado, la unión de esas unidades industrializadas para configurar un edificio que estructuralmente funcione como un todo. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, bueno, se ha comentado antes también el tema de Revit y demás. Evidentemente, la industrialización pasa por un sistema central de información precisa, detallada, de todos sus elementos. Es decir, no se puede empezar a fabricar si no está absolutamente definido todo. Tenemos un ejemplo de un MET, de un proyecto que vamos a empezar a ejecutar ya. En lo que respecta ya al tema sostenible, a lo largo de la jornada de hoy se han comentado algunos de estos aspectos, pero bueno, yo los quiero remarcar porque para nosotros son como un mantra. Partimos, bueno, también lo ha comentado Aitor, por ejemplo, que decía la mejor manera de no generar residuos o de optimizar los recursos es no necesitándolos. Entonces, bueno, partiendo por el tema del consumo de la energía, pues evidentemente tenemos que generar sistemas que no consuman energía o que tengan un consumo de energía lo más bajo posible. Nuestro sistema es capaz de generar un consumo de energía casi nulo, por debajo incluso de los estándares de Passive House. ¿Cuál es el problema? El coste. Entonces, lo que nosotros nunca renunciamos es a un proyecto con una calificación energética amplia, digamos, por llamarlo de alguna manera. Ese consumo energético casi nulo lo cubrimos con energías renovables. El caso que os voy a enseñar más adelante, un proyecto que hemos hecho en Sopela, se genera la energía térmica que necesitan las viviendas, tanto la del agua caliente sanitaria como la de la calentación mediante suelo radiante. Esa energía se obtiene del aire mediante la aerotermia y la energía eléctrica anualizada que necesita esa aerotermia se genera mediante una instalación fotovoltaica en cubierta plana, de tal manera que, digamos, el balance de la energía, de la generación de energía, se compensa con el consumo y la generación se compensa. De tal manera que los vecinos, las personas que han comprado estas viviendas, pues van a tener un coste de energía térmica nulo a lo largo del desarrollo, que no sabe la vida de sus viviendas. Luego, asociado a la sostenibilidad, lógicamente, la optimización y el uso de materiales y recursos. Es decir, lo mismo, también recortando un poco lo que ha comentado Aitor, la mejor manera de no tener que reciclar, reutilizar y reparar porque todas estas labores que existen con los residuos es no generándolos. Entonces, la industrialización ayuda, porque al definir absolutamente todos los elementos que configuran un edificio, la planificación de los, por ejemplo, de los cortes de los materiales asociados a la envolvente de fachada, o sea, si tú tienes exactamente los planos de cambio de los elementos, lógicamente, la empresa que corta estos paneles, pues puede optimizar de manera más importante el corte y, por tanto, la minimización de la generación de residuos. En nuestro caso concreto, en estos momentos, utilizamos un 57% de nuestra materia prima, viene de materiales reciclados, y el 70% de los materiales hoy, si desmontáramos, por ejemplo, estos edificios, estas casas de sopela, hoy el 76% de los materiales serían reciclados. También, abundando en la optimización de los recursos, tenemos un sistema constructivo ligero, puede llegar incluso a ser la tercera parte de lo que es un sistema convencional, por tanto, nosotros que estamos orientados a la altura, queremos hacer edificios a la altura, cuantas más alturas tengamos, va a repercutir en la menor necesidad de trabajo de cimentación y materiales de cimentación. Por tanto, también, independientemente de lo que afecta al coste, evidentemente afecta a la utilización de recursos. Y luego, en cuanto a la reducción de CO2, estimamos que en torno a un 80% respecto a sistemas medios convencionales. Y luego, ya lo que corresponde a la parte del montaje in situ de nuestro sistema, pues bueno, que también abundar en que no hay, que hay un impacto tanto acústico-visual para el entorno muy bajo. Es decir, nuestras labores son de montaje y además en un corto paso de tiempo. Indicar también que somos el primer sistema constructivo en 3D que dispone de una metodología de sostenibilidad basada en el cálculo de análisis de ciclo de vida mediante el uso del modelo BIM y que tenemos un plugin de cálculo en Revit. Esto está certificado por ITEC y bueno, vamos en ese camino. Vamos en el camino de que nuestros potenciales clientes puedan configurar nuestros edificios a partir de nuestros modelos introducidos en Revit de tal manera que en esa configuración de ese edificio ya se dé ese cálculo, ese análisis de ciclo de vida de ese potencial edificio. Pasando al proyecto de Sopela, de Nueve Viviendas, como decía antes, este es un proyecto que sirvió para arrancar la actividad de Gidhausen y es un proyecto en dos alturas. Pero ya, digamos, los proyectos que tenemos en estudio y en cartera son proyectos para hacer en alturas. Nosotros, digamos, a nivel de cálculo por elementos finitos estamos valorando edificios de Nueve Alturas y en este caso concreto, quería mostraros un poquito las diferentes fases del proyecto. Arriba a la izquierda podéis ver lo que eran las unidades industrializadas finalizadas, están finalizadas en un 95%, es decir, lo único que quedan son cuando llegamos a campo la toma de juntas, la conexión de sistemas y la puesta en marcha. Pero, digamos, a nivel de materiales están finalizados en un 95%, 90% y muchos. Arriba a la derecha ya son las unidades que están embaladas, embaladas de tal manera que su transporte a nivel de agua y demás pues no perjudique el estado de las unidades industrializadas. Abajo a la izquierda podéis ver los procesos de elevación de esas unidades industrializadas perfectamente niveladas para que su ubicación sea precisa y rápida y abajo a la derecha podéis ver que está posicionándose una unidad industrializada. Este es el proyecto acabado. De alguna manera también en estos años ya los que llevamos ciertos años desarrollando este tipo de trabajos hemos estado peleando contra ese prejuicio que existe con la calidad, con el aspecto de los proyectos que se pueden hacer con soluciones industrializadas. Es decir, no solamente no somos peores sino que a nivel de calidad, a nivel de materiales, a nivel de este tipo de aspectos la industrialización aporta una mayor calidad. y creemos que aportamos al promotor o a los arquitectos una flexibilidad suficiente para abordar cualquier tipo de proyecto. Y bueno, lo que decía, cómo se hará llegar esta presentación pues doy aquí mis coordenadas para que podáis ponerse en contacto conmigo o lo que fuera lo que fuera necesario. Bueno, y hasta aquí un poco lo que quería transmitiros. Muchas gracias. Muy bien, Pedro, Esquerricasco. Como habéis podido comprobar estamos ante un proyecto, ante una realización absolutamente puntera, ¿no? Ya en este campo. Es decir, la más digna digna dimensión. Así que, bueno, pues de nuevo gracias, Pedro. Si os parece, pasamos a la segunda intervención y en este caso tenemos también el lujo de contar con Unai Gorroño que en representación de Goin, también desde luego sin duda alguna una empresa referente a nivel internacional en el capítulo de construcción de ustedes en madera, pues nos va también a explicar su experiencia, expectativas, etcétera, en este mundo. Unai, dos uné. Unai, laurera. Egunon, esta git tipusten no suen. Egunon, entzun bai, Eta horrein ikusi ere. Egunon, bueno, eskerrik asko bonbira penagaitik. Bueno, John Lawrence, nerea, sa sola, eskerrik asko suele, bueno, eindo suene orkespe penagaitik eta, bueno, asalte penagaitik. Eta Pedro, bueno, soris jonakes, felicidades Pedro, por, bueno, por el proyecto de git, que, bueno, pinta muy bien. Vale, voy a compartir mi presentación. y vamos a ampliarla. Bueno, os voy a explicar un poquito Egoin, el grupo Egoin, a que nos dedicamos y, bueno, voy a reivindicar un poquito el uso de la madera en Euskadi, en el País Vasco, que, bueno, el uso per cápita que estamos teniendo de este material orgánico y reciclable comparando con el resto de Europa, pues es muy bajo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si poco a poco vamos empleando más madera en la construcción. Bueno, el grupo Egoin está compuesto por, digamos, actualmente por dos fábricas. Nuestros orígenes están en la en la biosfera del Urdaibay cerquita de Guernic en un pueblo llamado Ea. Es donde tenemos tanto la la planta digamos la sede social la la administrativa comercial y la ingeniería y el departamento de Imasde, ¿no? Es un poquito digamos el alma el alma está en la biosfera del Urdaibay y donde fabricamos actualmente la mayor parte del panel contralaminado y también los sistemas de timber frame tanto en 2D como en 3D. En la planta de Goin en Legutiano estamos actualmente recibiendo tronco en nuestro aserradero hacemos esa primera transformación del tronco en tablón y en nuestros secaderos tratamos y secamos nuestra materia prima para luego iniciar los procesos de segunda transformación en elementos estructurales bien en vigas o bien en paneles y bueno acabamos de iniciar la inversión de una nueva planta también en Legutiano muy cerca de Goin que hemos denominado Albertia la antigua ICOA es una fábrica enorme que duplica prácticamente las capacidades instaladas de Goin tanto a nivel de metros cuadrados edificados en pabellones que actualmente son 30.000 pasaremos a tener 60.000 y ahí estamos arrancando ya la inversión para una nueva planta específica de paneles contralaminados de CLT que como se ha comentado además de aumentar la capacidad logística que es fundamental en nuestro sector el espacio también duplicará la capacidad de dar respuesta al mercado en elementos estructurales bueno como decía Pedro también en Egoin para nosotros la sostenibilidad y bueno la construcción industrializada y la sostenibilidad que para nosotros son un binomio va en nuestros ADN desde nuestro origen en la fundación en 1989 de alguna manera para nosotros la sostenibilidad no es una etiqueta una etiqueta publicitaria o no es una no es una argumento de venta sino que realmente es transversal en toda la organización y es la base fundamental por eso bueno esto se ve reforzado en el cambio estratégico que realizamos allá por el año 2006 cuando iniciamos aquella reflexión hacia bueno ser fabricantes de elementos estructurales además de tener la ingeniería y hacer esa segunda transformación de fabricar nuestros elementos estructurales en Euskadi en esa reflexión bueno damos un paso importante en la trayectoria de Goin de apostar por la materia prima local del país vasco de ahí esa ventaja que creemos que es una ventaja competitiva de emplear materia prima cercana y local bueno esto han pasado 14 años y prácticamente diría que estamos actualmente empleando el 99% de la materia prima del país vasco entonces por eso decía al inicio al final venimos de un país de alguna manera forestal donde no al 100% estamos cerrando el ciclo de la economía circular al final nos crece la materia prima en el país vasco tenemos empresas de primera hay segunda transformación pero el mercado bueno actualmente nos toca exportar prácticamente el 60% fuera de Euskadi digamos vale esto creo que ya es una realidad ¿no? que la sostenibilidad ha venido para quedarse sabemos que somos responsables del sector de la construcción de prácticamente el 60% de las emisiones de fin Bernadero y bueno toda la caña que están metiendo en el sector de la automoción tiene una repercusión del 13% ¿no? entonces de alguna manera la sociedad nos está pidiendo nos está pidiendo que demos un giro ¿no? que demos un cambio en el sector ¿no? y bueno es un poquito lo que percibimos ¿no? tanto los prescriptores que bueno hay unos cuantos hoy en estas jornadas tanto los los promotores ¿no? tanto públicos que son un poquito los que traccionan como privados pues nos están exigiendo que bueno seamos eficientes y sostenibles ¿no? de ahí un poquito lo que mencionábamos ¿no? en Europa se están dando cambios importantes y hay países que el 80% de la construcción se madera en Alemania está en torno al 40% y pues en aquí estamos en torno no sé al 2-3% una ahí perdona no estamos viendo la presentación o yo al menos no la estoy viendo ¿no? estás utilizando ¿no? es que al principio sí 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 ¿no la estáis viendo? yo no 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 vale para que tú va segundo va va pena eso en segundo voto iberdebat compartir compartir pantalla ya estoy vale ahora sí vale perfecto ponlo en pantalla completa por favor y ahora estamos sí bueno no voy a ir para atrás bueno de alguna manera retomando ¿no? estamos viendo que en el país del norte de Europa el uso de la madera es mayor ¿no? de alguna manera también estamos viendo que poco a poco de edificios de viviendas unifamiliares viviendas viviendas ya colectivas en altura equipamientos públicos la demanda está creciendo ya incluso a bloques de oficinas hospitales todo tipo de construcciones en madera ¿no? siendo el incremento el incremento del uso de la madera anualmente a nivel mundial está creciendo en torno al 15% anual las ventajas de construir de construir en madera ¿no? y nos suele gustar empezar por bueno por una de las mayores ¿no? que es bueno siempre que hemos oído en la radio hemos abierto un periódico cuando ha habido un incendio ¿no? cuando cuando esa cubierta ha sido de madera enseguida el periodista lo decía ¿no? se ha quemado una cubierta de madera ¿no? bueno la madera es tiene un excelente comportamiento al fuego ¿no? o sea es una ventaja porque de alguna manera su resistencia estructural es incluso mayor que la de los romiones armados por el hierro o incluso la estructura metálica ¿no? de alguna manera calcular calcular la resistencia al fuego de una estructura es muy sencillo por sección residual y bueno incluso se autoprotege ¿no? hemos visto centenares de fotos donde después de un incendio ¿no? esa carbonización perimetral de las vigas o de los paneles pues protegen la madera y bueno tenemos un edificio que está carbonizado pero que está de pie ¿no? otra de las ventajas de la construcción industrializada en general como lo ha explicado también Pedro es que es una construcción rápida y sencilla muy clara ¿no? entonces bueno ahí de alguna manera conseguimos economías de escala también por la rapidez de construcción esa limpieza y esa claridad constructiva también hace que los residuos en obra se reduzcan muchísimo como también las afecciones ¿no? sobre todo cuando construimos y creo que cada vez más cuando la población mundial está en 80% está en ciudades pues cada vez más tenemos que volver a las ciudades con las estructuras de madera que es donde vamos de alguna manera captar ¿no? mucho CO2 en edificios en altura ¿no? y hay en esas en esa en esa tipología de proyectos la afección no solo a vecinos sino también a negocios a cortes de viales etc pues es mucho 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 menor ¿no? esta foto es también significativa ¿no? de la limpieza y el orden que genera una construcción industrializada y en madera ¿no? otra de las ventajas es el plazo ¿no? el plazo y el trabajar de alguna manera llaves en mano ¿no? pero para esto hay que cambiar las maneras de trabajar ¿no? con fórmulas de alguna manera colaborativas formando alianzas ¿no? desde despachos de arquitectura despachos de ingenierías de instalaciones acústica fuego como hemos dicho antes clima sostenibilidad estructura todos en equipo para con ese objetivo presupuestario pues que entregar un llave en mano sin desviaciones ¿no? esto ya es una realidad ¿no? y para eso como se ha hablado en estas jornadas pues los sistemas los sistemas BIN o la digitalización del sector de la construcción ¿no? para que bueno de alguna manera entre todos ya analicemos todo el proyecto posibles conflictos soluciones para que aumentando la inversión en digamos en ingeniería en despachos se reduzcan los tiempos en obra y no se den desviaciones otra de las virtudes el aislamiento térmico y el ahorro energético es indudable de alguna manera cada vez la demanda del uso de el uso no la demanda de de edificios sostenibles estándares pasivos etc se está incrementando y de alguna manera conseguir esta alta eficiencia energética con sistemas constructivos en seco y en madera es más sencillo ¿no? bueno otra de las ventajas de las estructuras de madera siempre se ha asociado a las estructuras de madera al menos en en Euskadi en España pues edificios pequeños edificios a peros de labranza pequeñas chalets pequeños chalets etc ¿no? bueno la historia nos demuestra que que bueno construyendo diseñando bien construyendo apropiadamente teniendo en cuenta el detalle constructivo y el mantenimiento bueno tenemos ejemplos milenarios alrededor del mundo ¿no? con construcción construcciones en madera ¿no? se ha hablado también ¿no? con esta tipología de construcción el steel frame timber frame CLT de alguna manera los pesos de la edificación son considerablemente menores y esto abunda en la reducción de costos de cimentación otra de las virtudes es que es un material además de duradero y renovable es saludable ¿no? cada vez más se habla ¿no? de la calidad ambiental de los edificios ¿no? de alguna manera pasamos pues bueno seis horas ocho horas durmiendo en casa otras ocho diez horas trabajando en edificios y que estos sean sean saludables pues ahonda en que bueno tengamos una mejor calidad de vida un mejor descanso y también una digamos de alguna manera una eficiencia mayor ¿no? en los trabajos ¿no? de hecho ya tenemos clientes ¿no? que están que están teniendo todo esto en cuenta en el sentido de 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 demostrar con software a sus a sus clientes que si hacen un edificio por ejemplo cradle to cradle donde todos los elementos tienen sus sus todos los elementos todos los productos tienen su su declaración ambiental de prestaciones tienen su pasaporte de materiales la digamos la la inversión a más que hacen un edificio así redunda en la una amortización más rápida porque la eficiencia de 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 las empresas de los empleados porque bajan la digamos las bajas etc está demostrada ¿no? entonces bueno la apuesta pues eso de 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 la madera en Egoin pues es claro entonces los servicios que ofrecemos en Egoin van desde la consultoría ingeniería de madera el el emplear materiales kilómetro cero con su DNI de procedencia a través de certificados PFO FSC declaraciones ambientales del producto tenemos el EPD que está certificado por envío de DENDEC y fabricación propia ¿no? de sistemas estructurales en madera ¿vale? os voy a poner unos ejemplos de proyectos en los que estamos participando lógicamente los inicios fueron inicios de pues haciendo viviendas industrializadas y familiares siempre empleando tratando de emplear o recomendar a los arquitectos que empleen materiales lo más naturales y orgánicos posibles luego también grandes luces proyectos digamos en este caso bodegas con geometrías de vigas rectas o curvas edificios con sistemas mixtos por eso en el tema de la guía ya nos explicaréis luego en coloquio yo en Nerea por ejemplo este es un sistema es un proyecto con sistema mixto y esto cada vez se da más aquí tenemos CLT en los for house por ejemplo ese suelo de la pista deportiva debajo tiene una piscina y hay grandes pórticos de madera laminada y luego también hay CLT entonces creo que la madera laminada en pórticos también es un sistema que cada vez se da más en residencial naves industriales para empresas rehabilitación se ha hablado de rehabilitación por eso hacía la consulta rehabilitación en altura en la guía lo que es la rehabilitación o ampliación en horizontal como es el caso en esta escuela de música en Usurbil donde se han empleado elementos estructurales de madera y también revestimientos exteriores o acabados de madera escuelas en este caso en Mallorca con sistemas también mixtos aquí en este proyecto hay tres sistemas está el sistema de pórticos de vigas laminadas y además está el sistema de cierre entre pórticos que es un timber frame un alveolar y luego tenemos las placas horizontales tanto de forja como de cubiertas de CLT o este proyecto llave en mano donde será una combinación de sistema 2D con sistema 3D para hacer esta escuela en Logorroño una escuela en Montesor en Logorroño y luego llegaron los bloques en altura las viviendas hace ya cinco o seis años y hemos construido ya hasta bloques de siete plantas este es un ejemplo de un bloque en Girona de un promotor privado que ha hecho 35 viviendas en seis plantas y bueno a este estadio llegamos llegamos en seis semanas de trabajo habíamos levantado estructuralmente digamos las 35 viviendas este es el bloque ya terminado más ejemplos otro bloque de 28 viviendas en Barcelona o este gran proyecto que se ha hecho para vivienda social para el IMSOL en Cornella para 85 viviendas siendo en la actualidad uno de los proyectos de mayor uso en cantidad de madera en el sur de Europa con 2.500 metros cúbicos de madera el proyecto acabado y bueno proyectos en los que estamos el impulso verde por ejemplo en Galicia que Galicia está bueno también promocionando mucho es también un país muy forestal y está fomentando mucho el uso de la madera y bueno aquí hemos sido contratistas principales y estamos a punto de entregar la obra al Consello de Lugo o bueno este proyecto que podéis acercaros a visitar estamos construyendo actualmente en Donostia que es el edificio de cambio climático ¿no? es un edificio que se certificará como el anterior con Passive House el standard Passive House y bueno un edificio construido íntegramente en madera y empleando elementos también de envolvente térmica con materiales orgánicos fibra de madera e incluso la piel exterior será una piel de madera y bueno este el salto ¿no? que también lo que os comentaba antes ya clientes que nos están demandando que también además de viviendas o edificios públicos también oficinas primadas privadas es decir retail bueno ya un edificio de seis plantas unos 4.000 metros cuadrados construidos íntegramente con sistemas de pórticos de madera laminada y placas de CLT que luego Félix que he visto que estás también en las jornadas de maderas gamiz todo esto y luego llevar a una envolvente un muro cortina de madera ¿no? de pino de pino radiata está mi presentación gracias y si tenéis cualquier pregunta luego en el coloquio gustosamente las atenderé bueno Unai es que Ricasco Biochez desde luego como habéis podido comprobar es absolutamente diría yo espectacular ¿no? es decir el nivel de madurez el nivel de ambición y el nivel de realizaciones que estáis consiguiendo si me permitís una pequeña valoración creo que creo que es disculpa Hitor enciende la cámara para que podamos verte gracias es que tengo problemas no me obedece no me obedece el botón permitidme voy intentando solucionar en este impas hago este enlace sin imagen disculpadme pero es que no me deja el sistema abrir el vídeo decía que bueno creo que se están destilando algunas cuestiones valores incluso cuestiones a tener en cuenta y quizá también podremos decir que es muy importante así como decíamos que es muy importante todo aquello que hagamos para facilitar y optimizar la toma de decisiones parece que es muy importante todo aquello que hagamos para poder integrar coordinar la fase de proyecto la fase de producción y la fase de uso porque esto redunda en calidades redunda en ecoeficiencia y redunda en satisfacción del cliente final entonces digamos que tenemos todos un reto para allá donde sea posible poder aunar poder hacer confluir bajo un paraguas común esos tres roles esas tres funcionalidades bueno bien último tercio en este caso para el último caso práctico que tenemos hoy que viene desde el grupo Gamiz desde el grupo radicado en Araba el grupo Gamiz a través de uno de sus técnicos que es Félix Frischkörg adelante Félix ánimo y muy bien muchas gracias primero gracias a todos especialmente al equipo de IOVE por poder participar hoy en la jornada y también por elaboración de la guía estamos encantados de poder compartir hoy este día con vosotros y en principio pues arranco directamente con mi presentación o nuestra presentación en este caso segundo vamos a ponerlo aquí a pantalla completa bien pues en primer lugar pues comentaros pues por supuesto tanto como los demás exponentes intentamos siempre trabajar con buena y de buena manera muy importante un poco explicaros quiénes somos somos el grupo Gamiz afincado aquí en Álava en Santa Cruz de Campejo somos un grupo de cuatro empresas en principio no quiero entrar tanto en las demás hoy voy a hablar en principio de elaborados y fabricados de lo cual soy yo el director de operaciones y en un principio pues un poco para que veáis la trayectoria llevamos ya muchísimos años en el sector ya desde 1942 opera la empresa familiar que nació ha sido fundada por cinco hermanos y poco a poco pues hemos ido pues prácticamente desde la primera transformación hemos pasado a la segunda nos dedicamos en parte del grupo también incluso a la instalación entonces hemos ido evolucionando a lo largo de los años y hoy en principio todo el grupo somos un poco más de 100 empleados de lo cual 43 personas somos elaborados y fabricados como lo ha comentado también Unai en la anterior exposición en principio sí es una pena que hoy el porcentaje de consumo de madera es muy bajo aquí aquí a nivel nacional y por lo tanto nuestro porcentaje de exportación es muy muy elevado significa que nosotros prácticamente el 94 95% de lo que hemos fabricado este año exportamos básicamente en muchos países europeos básicamente centro Europa como Alemania Austria Suiza también Inglaterra eso es un poco nuestros principales mercados los productos voy a entrar ahora un poco en principio un poco muy por encima no nos dedicamos solo al tema constructivo estructural también nos dedicamos a la fabricación de tableros alistonados en principio normalmente nuestro abanico siempre está en el tema de las maderas europeas frondosas nuestra especie principal en este caso es el roble pero trabajamos también con haya con fresno y la única conífera que solemos trabajar también en ese aspecto también es el pino radiata procedente aquí del País Vasco la mayoría de las maderas también vienen pues alrededor más o menos de unos 200 250 kilómetros desde aquí desde Santa Cruz de Camperro el tablero alistonado en teoría su uso es destinado a la fabricación de escaleras en chimeras y muebles eso es por ejemplo igual algunos de vosotros incluso lo conocéis eso se ha ejecutado lo que se puede hacer con un tablero alistonado eso por ejemplo es la sala técnica en rentería en este caso luego nuestro producto a nivel de volumen el producto estrella es un poco el perfil laminado las especies se repiten en este caso destinado habitualmente a la fabricación de ventana en gran volumen que son nuestros clientes son los fabricantes de ventana pero no obstante también tenemos de vez en cuando proyectos como estos y cada vez más donde se requiere por ejemplo un revestimiento de una fachada en este caso es la Casa Buesa aquí en Vitoria en Vitoria que se ejecutó en el proyecto ya desde en el año 2006 más o menos y luego un producto que nosotros en principio simplemente como para vuestro conocimiento somos distribuidores oficiales de madera de acoya que es la madera cetilizada y hemos ejecutado como ya se ve en una de estas dos imágenes proyectos también cercanos el Palacio de Europa aquí en Vitoria y otros este otro mirador es un mirador en Galicia entonces ahí son ya son productos un poco novedosos maderas modificadas donde nosotros estamos cada vez trabajando más y más pero hoy en principio lo que quiero centrar en principio de la presentación es en el tema de la viga laminada nosotros hemos sido y somos en ese aspecto bastante pioneros porque nos dedicamos en principio a la fabricación de vigas laminadas de maderas frondosas especialmente de roble ahí en el año 2013 hemos sido el primer fabricante a nivel realmente internacional y especialmente a nivel europeo de conseguir un marcado para el uso estructural de vigas laminadas de roble hoy un día aparte de roble trabajamos también por ejemplo el AIA que también podemos partir en este caso de una ETA luego tenemos fresno y una especie como el hiroco que es una manera tropical esas son nuestras especies principales que solemos trabajar en principio en el abanico de maneras de maneras frondosas luego sí lo que eso ha comentado antes también trabajamos un poco el pino radiata entonces especialmente enfocado a lo que ha comentado anteriormente una y también con este proyecto en Cataluña fabricamos especialmente vigas laminadas de pino radiata destinado a la aplicación de burocortino eso es un poco también la aplicación que os quiero presentar hoy en ese contexto en principio nuestras vigas hoy un día están aptas para el uso en clase servicio 1 y 2 y a medio largo plazo pues queremos en principio llegar también a la clase de uso 3 que es completamente exterior no significa que hoy hasta hoy no hemos ejecutado proyectos en la clase servicio 3 pero en realidad hoy en día la mayoría anda en estos en esta clase de uso las aplicaciones pues las más habituales son construcción de viviendas unifamiliares un gran volumen va en las fachadas muro cortina las que vemos ahora a continuación y luego reformas reparaciones para temas de los revistimientos lo que hemos visto un poco anteriormente y en general cubiertas de madera entonces ahora mismo pues en principio hablando de la aplicación muro cortina es muy conocida también a nivel nacional pero habitualmente habitualmente aquí la gran gran mayoría de las aplicaciones o de los proyectos de muro cortina suelen ser en metal o en aluminio básicamente en aluminio entonces nosotros en principio proponemos este tipo de aplicación que sería la aplicación de muro cortina pero en madera normalmente si es en general es una aplicación mixta por lo general tenemos al exterior el aluminio y al interior la madera pero sustituyendo prácticamente gran parte de este metal o aluminio por la madera entonces si os tengo que decir directamente de entrada pero no está mal que está también en una y hoy que nosotros en principio somos exclusivamente fabricantes de la viga laminada luego está habitualmente nuestro cliente como podéis observar en la imagen a la izquierda que es el fachadista el fabricante que luego realmente coge prácticamente el vidrio el aluminio y la madera y lo bueno en realmente lo que es la aplicación muro cortina entonces cuando hablamos de un poco de la aplicación muro cortina hablamos de unas fachadas ligeras en principio siempre es la parte del envolvente del edificio y solemos tener pues en este caso la madera en la parte vertical y horizontal del edificio de la estructura de la fachada no soporta realmente la fachada en este caso no soporta la carga del edificio pero la fachada se tiene que tiene que soportar su propio peso entonces y todas las demás cargas que sería el viento la nieve etcétera y por supuesto es como he dicho antes es una aplicación autoportante tenemos en principio dos tipologías de sistemas cuando hablamos de fachada ligera en principio tenemos la fachada panel que es la más en este caso o decir la más deseada porque realmente tenemos en principio se pueden fabricar todos estos paneles en un taller preparados incluso incluso ya colocado el vidrio entonces podíamos llegar a la obra realmente colocando esos paneles o módulos con mucha facilidad y realmente con mucha velocidad eso en principio son los casos más deseados o en principio la aplicación de fachada panel pero habitualmente es muy común también el sistema de muro cotina en el tomato stick que realmente lo que hacemos es en principio ensamblarlo preparar las vigas preparar gran parte del material realmente en el taller pero luego lo tenemos que ensamblar en obra eso siempre depende un poco también de la tipología y la posibilidad del acceso a la obra entonces en principio tendríamos estas dos posibilidades como os he comentado al inicio en principio de la aplicación muro cotina hoy en día los tres ejemplos a la izquierda son los más comunes especialmente a nivel nacional que es el aluminio y luego tenemos las opciones las distintas opciones de acero pero nosotros realmente optamos en este caso por la solución en madera y que realmente que se ve también que cada vez más especialmente en centro Europa pues cada vez más está el impulso lo que ha comentado anteriormente también una por la apuesta por la madera entonces es una aplicación que está constantemente creciendo y se está quitando prácticamente el gran porción poco a poco porcentajes de aluminio derivándole a la madera entonces aquí vemos un esquema un poco ya más detallado por lo habitual tenemos al interior tenemos en principio lo que es la viga laminada tenemos en principio lo que es el pilar y luego lo que es la cortina el travesaño de madera que sostiene toda la fachada y luego tendríamos ya los elementos de aislamiento los acústicos y térmicos luego tenemos en principio el vidrio por supuesto gran parte importante de esta aplicación y luego esta parte serían las tapetas las tapetas habitualmente por tema de mantenimiento se elige la opción de aluminio pero existe también por supuesto la opción de colocar estas tapetas en madera eso también hay hoy en día entonces aquí vemos un poco de otro ángulo un poco la aplicación tenemos al interior la parte estructural el entramado en madera y la parte funcional la parte exterior donde tendríamos la tapeta el cristal y todos los demás elementos aquí vemos en unas imágenes un poco son un poco pequeñas pero al menos vemos un poco las distintas opciones pues tenemos aquí el pino radiata o un lado pino radiata en este caso del País Vasco esto sería la parte interior y esto sería la imagen a la derecha la parte exterior en este caso hemos incluido unas tapetas de madera y en concreto de madera de acoya madera modificada y luego en la parte de abajo la parte derecha tenemos ya la solución por decir de alguna forma la más habitual que tendríamos al interior la viga laminada de madera en este caso de roble y al exterior las tapetas de aluminio aquí en la imagen izquierda podéis verlo con un poco más detalle la parte interior comentaros como también pues mucho hablamos de sostenibilidad yo siempre digo a la gente nosotros pues ahora la palabra sostenibilidad está muy de moda y está muy bien que se ha puesto de moda pero creo que nuestra empresa ya lleva muchísimos muchísimos años en ese campo trabajando por la sostenibilidad incluso un punto que os quería comentar no tiene a ver con este tema hoy a partir del año que viene nosotros pues estamos ya instalando ya placas solares nuestra empresa va a ser en principio se va a alimentar 100% de energías renovables para poder fabricar sus productos a nivel sostenibilidad pues tenemos ambos certificados los más comunes del mercado el PEF y el FSC e incluso disponemos de una declaración medioambiental una IPD para lo que son nuestros productos y especialmente para la viga laminada ya para terminar un poco vienen todavía unas cuantas imágenes pero ya ya en principio me limito a un poco proyectos ejecutados en ese formato de muro cortina por supuesto para que sepáis no nos dedicamos solo a la aplicación muro cortina hacemos estructuras o suministramos a estructuras normales y corrientes de manera en el abanico de vigas laminadas cualquier prácticamente podemos suministrar cualquier proyecto entonces hoy me limito realmente a presentarnos un poco los proyectos lo que están dentro de la aplicación muro cortina este es uno de los primeros que se ha ejecutado después de obtener el mercado CE que es la sede central de Enobos Enobos es como Endesa aquí a nivel nacional que está en Luxemburgo una fachada de muro cortina que aquí lo vemos un poco más detallado con vigas laminadas de roble básicamente la gran gran mayoría de nuestros proyectos hay que decirlo se han ejecutado con vigas laminadas de roble aquí por ejemplo es una apuesta especialmente en Alemania que yo creo que a largo de los últimos seis años hemos suministrado ya en un total de ocho distintos colegios especialmente simplemente ya en la ciudad de Múnich donde ya realmente los ayuntamientos en principio en Alemania han apostado por la madera y han indicado por ejemplo la ciudad de Múnich ha indicado que cualquier muro cortina que se usa en Alemania perdón en Múnich en este caso tiene que llevar madera entonces tenemos aquí un colegio donde podéis observar un poco ya las vigas laminadas que soportan la parte de la fachada del edificio ese es otro proyecto el Secretariado General del Parlamento Europeo en Luxembourg ese empezamos hace muchísimos años y realmente ha sido inaugurado este año y todavía no está de todo terminado pero ha sido uno de los yo creo que durante muchísimos años uno de los mayores proyectos de fachada muro cortina en Europa donde suministramos más o menos unos ochocientos metros cúbicos de viga laminada de roble para todos estos edificios donde se ve al interior un poco ya las distintas habitaciones con su fachada muro cortina eso también en este caso todo roble como podéis observar también en las imágenes es fácilmente introducir ventanas o aberturas en una aplicación de muro cortina este proyecto seguramente conocéis el logo de este edificio justo ha sido inaugurado por el príncipe Charles yo creo que hace un poco menos de dos semanas es la sede la nueva sede de Europa de AstraZeneca en Cambridge aquí están ahora todos los laboratorios están todos los laboratorios realmente cerca del campus universitario aquí de Cambridge que está justo en la parte izquierda de la imagen donde empieza el campus y ejecutado en este caso por los arquitectos Herzog y de Mauron de Schlesinger y aquí es bonito también me gustaría también mencionar en primer lugar que aquí ha sido una bonita cooperación en este caso también con Egoin nosotros en este caso hemos fabricado todas las vigas laminadas de roble en este caso y luego todas las mecanizaciones y todos los acabados han sido ejecutados por Egoin en este caso en EIA y luego han sido llevados en este caso a Galicia donde se han ensamblado en principio todos estos elementos y ya veis en principio ya son paneles hablamos ya de paneles con el cristal incorporado que luego se han llevado directamente a la obra desde aquí directamente a la obra de Cambridge y en principio aquí podéis observar esto ha sido simplemente la parte del mock-up no en principio este mock-up está en Holanda no está en Inglaterra realmente ha sido hemos tenido que suministrar un volumen importante para copiar parte del edificio como quedaría esto ha sido durante el transcurso del montaje del edificio ha sido un edificio realmente a nivel de fachada muy complejo yo diría uno de los más complejos que se ha montado en los últimos años eso es parte del interior el patio el patio interior donde ya incluso estas vigas de muro cotina se ve todavía no tenemos imágenes más detallados se ve aquí parte de las vigas incluso están al exterior están protegidos por el propio edificio pero están al exterior y esto sería por ejemplo una de las imágenes como ya he quedado ya por fin ya se ha inaugurado el edificio y se puede dar por finiquitado ese proyecto otro proyecto en este caso con los arquitectos del estudio de Renzo Piano de Italia es la sede de los abogados en París aquí lo mismo felicitar la colaboración con Egoin porque lo mismo nosotros hemos sido los fabricantes de toda la viga la mirada de Roble y luego han sido tanto mecanizados como acabados en día y luego suministrados a lo que es la obra en París aquí lo veis un poco las distintas imágenes del edificio y para terminar sin más ahora mismo estamos trabajando en este caso con el arquitecto Juan Gokuma un poco avanzando a ver si se ejecuta ya en principio está previsto a la hora del año que viene la estación de Saint-Denis en París donde ya incluso ya es un muro cotina ya más avanzado porque ya tenemos la madera tanto al interior como al exterior y esto es un poco cara al futuro pues nuevos proyectos como podían ser aparte de los todos los colegios y guarderías que se están ejecutando pues eso sería un poco y en primer lugar muchas gracias por vuestra atención y cualquier duda que tengáis aquí tenéis el correo o si queréis ahora participar en el chat cuando queráis ¿vale? pues muchas gracias muchísimas gracias a ti Félix bueno es evidente otro más otro ejemplo absolutamente relevante no solamente por las actuaciones sino fijaros fijaros la relevancia de los clientes es decir el nivel de penetración a este nivel que han conseguido tanto Grupo GAMID como el Grupo GAMID absolutamente dignas de atención bueno vamos bueno justos de tiempo vamos a hablarlo así iniciamos la tercera la tercera fase y última de esta de esta interesantísima sesión creo por lo menos hasta lo que ahora vamos viendo para ello contamos para esta mesa que iniciamos contamos también pues con con entidades y con personas también muy relevantes contamos con con entidades con las cuales llevamos trabajando mucho tiempo en el campo de construcción sostenible y que obviamente pues seguimos haciéndolo en esta nueva iniciativa que es la guía de construcción industrializada sostenible del País Vasco vamos a presentarlos son Nerea Morgado de Visesa Orquén Eriño del grupo Spilur y Jesús Cuadrado como representante portavoz de la Universidad del País Vasco todos ellos como digo forman parte de esa red inicial para esta guía en concreto y bueno nos han servido han servido para para perfilar para comprobar la pertinencia de los contenidos de la guía y también evidentemente ellos cada uno cada uno de ellos en sus entidades instituciones pues bueno forman parte también de esa plataforma de cara a propiciar su uso pues cada uno de ellos en las dimensiones de actividad que ellos tienen entonces bueno como digo esta mesa de ronda no deja de ser una plasmación como digo de esa colaboración que ya lleva mucho tiempo y que queremos que así siga siendo en los próximos tiempos en el tema de construcción industrializada bueno hemos preparado un pequeño río de preguntas para irlas desarrollando con suficiente agilidad si me permitís pues voy formulándolas y de manera secuencial si os parece Aurkene Jesús Nerea podemos ir abordándolas la primera de ellas queríamos saber un poquito bueno pues cuál es el estatus quo de vuestras organizaciones respecto a la construcción industrializada es decir qué motivaciones habéis tenido para explorar y practicar en el ámbito de la construcción de este tipo de construcción y bueno pues quizá que refiréis a alguna experiencia práctica que consideréis especialmente significativa adelante Aurkene bueno Egunon lo primero agradeceros por supuesto el compartir con nosotros esta guía y poder colaborar yo había preparado una pequeña presentación de unas diapositivas hechas hechas con imágenes que he tomado yo en la obra para que se vea un poco cuál es el proceso habitual en las obras tipo de Esprilor si os parece lo comparto es rápido en este PDF bueno yo os quería enseñar un ejemplo práctico para que miráis un poco cómo es la construcción habitual de Esprilor bueno en Esprilor la construcción industrializada es el día a día en nuestros proyectos y obras de edificación de nueva planta tanto para edificios industriales como para edificios comerciales o de uso terciario y oficinas habitualmente en nuestros edificios se diseñan y construyen con elementos prefabricados a partir de cota cero esto es con estructura prefabricada de hormigón armado a base de pilares jacenas y correas de hormigón prefabricado y las cimentaciones en cambio pues bueno habitualmente las realizamos con hormigón in situ en construcción tradicional en pilotes en cepados zapatas y vigas y ostras si es cierto que en ocasiones hemos hecho también pilote hincado con elementos prefabricados pero no es lo más corriente estos elementos prefabricados de la estructura que se elaboran en fábrica y se montan en obra perdón espera voy a poner esto en pantalla completa para que lo veáis como decía estos elementos vienen diseñados y preparados ya para cumplir con las especificaciones recogidas en el reglamento de protección contra incendios en establecimientos industriales que es un tema relevante para espeluz ya que va a condicionar la actividad industrial que se va a desarrollar en estos edificios viniendo por ejemplo las vigas ya preparadas con las alas de 50 centímetros para cumplir con la franja de un metro sobre los elementos medianeros en los sectores de incendio tal y como indica el reglamento se debe formar una barrera de un metro de ancho que justifique la resistencia al fuego requerida y que se sitúe por debajo de la cubierta fijada a la medianera todos los forjados también los realizamos a base de placas alveolares prefabricadas y las envolventes en fachadas a base de panel prefabricado de hormigón y en cubiertas bueno hasta ahora lo más habitual ha sido ejecutarlas a base de panel sándwich metálico con alma de poliuretano aunque disculpame pero no sé si estás pasando páginas pero eso no no ahora os enseño bueno lo que os decía es que en las cubiertas sí que es cierto que tradicionalmente hemos empleado panel prefabricado panel sándwiches metálico con alma de poliuretano pero que se tiende cada vez más a las cubiertas continuas tipo B por la climatología que tenemos aquí la tipología edificatoria en edificaciones industriales bueno como decía todos estos elementos se elaboran en fábrica y se montan en obra en un tiempo rico en la construcción tradicional los largos plazos de endurecimiento del hormigón retrasan el avance de la construcción fundamentalmente en los métodos de construcción tradicionales de hormigón preparado en sitio para reducir los plazos de endurecimiento solo se pueden emplear aditivos que además de encarecer no consiguen para nada los mismos resultados que con la prefabricación en cuanto a reducir esto no es necesario con los elementos prefabricados ya que se producen en fábrica y se entregan en obra listos para el montaje por ejemplo una estructura a base de pilares vigas y correas de hormigón armado para un edificio de unos 8.000 metros cuadrados de ocupación y 10 metros de altura que es el que os voy a mostrar después se monta en obra pues en un plazo aproximado de 10 días lo que es la estructura y sin necesidad de tener que esperar tiempos de fraguado para las siguientes tareas ¿vale? este montaje requiere únicamente de una grúa con el correspondiente grudista lógico y una cuadrilla de operarios esta estructura prefabricada de hormigón armado además de cumplir con las exigencias del reglamento de protección contra incendios en establecimientos industriales es capaz de soportar las habituales grúas puente que demandan las actividades industriales de 5, 10, 15 toneladas y bueno en ocasiones pues mucho mayores ¿no? permiten la ejecución de vanos de grandes dimensiones que hacen que el uso del edificio sea flexible el resto en los paneles prefabricados de hormigón los empleamos en cierres de fachada y en los muros medianeros que dividen el edificio industrial en los diferentes lotes comercializables se emplean en todos aquellos muros medianeros que estén ya determinados un poco porque la lotización de los edificios industriales de Esprilur se proyecta en máximos ¿vale? pero se ejecuta al final de las obras de tal modo que la comercialización del edificio se haga en función de la demanda y se puedan ofrecer variedad de superficies de pabellón en algunas divisiones medianeras estas son fijas e inamovibles debido a los altos de las cotas del terreno que nos obligan a realizar diferentes alturas dentro del mismo edificio en este caso las divisiones medianeras se construyen siempre con elementos prefabricados con paneles de hormigón el resto aquellas que se van a ejecutar una vez cerrado el edificio instalado la cubierta y las fachadas se ejecutan porque no puede ser de otro modo con otro tipo de construcción más tradicional habitualmente lo hacemos con bloques de hormigón vamos a ver como ejemplo una actuación que realizamos desde Stilur en las parcelas C y K del polígono Narramendi de Vergara se trata de un edificio bueno se trata de dos edificios un edificio industrial de 7.650 metros cuadrados de ocupación y un edificio de oficinas de 300 metros de ocupación en tres plantas 300 metros por planta que está destinado bueno que está ya ocupado además al 100% y destinado a oficinas este edificio industrial está preparado para dividirse en un máximo de 17 lotes es decir tiene 17 puertas de acceso rodado 17 acometidas de todos los suministros pero no tiene realizadas todas las medianeras únicamente aquellas que fueron necesarias por el salto y aquellas que han sido necesarias en función de la comercialización vale estas obras de ejecución que incluyeron a las dos edificaciones y su organización complementaria se realizaron en un plazo de 12 meses aquí podéis ver la infografía que se presentó en el concurso de ideas y que pasó a formar parte del proyecto de ejecución veréis en las últimas diapositivas que es bastante fiel a la obra ejecutada únicamente hemos cambiado prácticamente los colores de fachada porque ese peto ese peto de color mora o rosa pues no nos conocía demasiado bueno aquí vemos cómo están terminados los trabajos de cimentación bueno os adelanto que las imágenes son mías no son una calidad muy buena pero me sirven para explicaros un poco el perroreso típico de una obra nuestra vemos cómo están terminados los trabajos de cimentación y ejecutados los muros perimetrales de apoyo de paneles y ya se ha montado en la imagen de arriba vemos el edificio pequeño la estructura pilares y vigas del edificio comercial y abajo con el superinturio que están cerradas los forjados con placas aldeolares y se habrá echado la capa compresora en esta siguiente en esta siguiente imagen podemos ver montados los pilares prefabricados ya del edificio industrial esta diapositiva muestra una imagen tomada desde el último forjado del edificio comercial y podemos ver la distribución de pilares del edificio industrial y los muretes de arranque de los muros medianeros apreciando las diferentes plataformas que se crean por la diferencia de cotas de la solera aunque la parcela parece sensiblemente horizontal había una diferencia entre unas pabellones y otros de 30 50 y hasta 80 centímetros posteriormente se montan los paneles prefabricados de hormigón que conforman los muros medianeros aquí vemos la grúa que se emplea en el montaje aquí están montándose ya las vigas de las vigas superiores y aquí vemos ya montadas las correas de la cubierta las correas prefabricadas de la estructura de cubierta posteriormente se instalan los paneles prefabricados de hormigón que conforman en la fachada aquí vemos la grúa de montaje la preparación de los elementos de seguridad necesarios para instalar la cubierta el aspecto de la cubierta durante el montaje aquí en esta obra se hizo una cubierta tipo deck y se ve la chapa inferior de la cubierta y los elementos que van a permitir la eliminación los marcos de los veterinarios una vez cerrado el edificio cubiertas y fachatas se realizan las soleras que ya sé que tiene que ser una obra húmeda aquí vemos ya las soleras terminadas y posteriormente hacemos las soleras de la urbanización complementaria y estas son las medianeras de las que yo hablaba que se van realizando en función de la comercialización y que es los últimos trabajos que quedan por realizar dentro del edificio previo en el caso de que haya pinturas o remates aquí podemos ver graciado con diferentes colores las cotas de solera y las posibles agrupaciones de lotes lo que bueno no sé si se me ha explicado cuando he dicho que algunas medianeras no nos queda otra que hacerlas con construcción tradicional porque en función de la comercialización pues por ejemplo las que están coloradas en azul para explicaros que son de 500 metros cada uno de estos lotes y se pueden agrupar se puede obtener un pabellón de 500 metros uno de 1000 o uno de 1500 es por ello que estas medianeras no se hacen con construcción prefabricada porque una vez cerrada la cubierta pues ya no podemos hacer la instalación y este es el resultado actual el estado actual de la edificación que está ocupada pues en torno a un 50% en ese edificio industrial y se han hecho esta distribución y aquí ya para terminar podéis ver como os había dicho las imágenes ya resultantes de los edificios el edificio comercial y el edificio industrial que son bastante fieles a la perspectiva que había en el proyecto a excepción de los colores y sin más la tipología de edificios que realizamos desde Spilur de acuerdo Kene muchas gracias por la prolija explicación de cómo manufacturáis las obras en Spilur a ver tenemos muy poco tiempo entonces vamos a intentar invertir la máxima agilidad posible al diálogo entonces no sé si hasta al respecto Nerea desde el punto de vista práctico quisieras añadir algo sino para pasar un poco a las preguntas que de alguna forma pueden establecer un poquito más de diálogo Nerea Si quieres me centro en las preguntas que lanzabas Aitor Bueno yo simplemente os al desahore tico so Ascar Milla Esqued y yo ver y Milla Esqued gustió y ginta corpus pena gaticoso os ven tan interés garri aquí y tú sa esquiz Decía bueno sin más paso a responder rápido las preguntas Aitor hablabas de la situación en nuestra organización en Vicesa un poco qué motivaciones hemos tenido y algunas experiencias prácticas bueno por centrar un poco la respuesta yo creo que aunque se nos conoce Vicesa es una herramienta dentro de la viceconsejería de vivienda para el impulso de su política de vivienda de alquiler y desde ahí a lo largo a lo largo de las diferentes legislaturas que han marcado nuestra actividad pues bueno siempre ha habido ciertos impulsos que nos han hecho apostar por la industrialización aunque sea de manera un poco modesta porque yo creo que ejemplos como los que hemos visto hoy con un grado de industrialización tan alto pues quizás tenemos algunos ejemplos a lo largo de nuestro recorrido pero bueno no son tan relevantes quizás entonces como decía ha habido estímulos que han hecho que Visesa haya apostado por la industrialización porque yo creo que de verdad creemos y me ha gustado mucho Aitor tu exposición porque yo creo que ha sido haciendo un recorrido por todos y cada uno de esos elementos que vemos un poco como oportunidades en el marco de la industrialización y qué valores añadidos nos puede aportar en este caso a nosotros como promotores de vivienda pública Si enmarcar brevemente porque es algo muy reciente para que sepáis el nuevo plan director de vivienda que además acaba de ver la luz hace pocos días incluso establece un eje o un vector estratégico clave para el impulso de la política de vivienda la propia industrialización del sector habla de fomentar la industrialización de los procesos constructivos en edificación y rehabilitación a través de iniciativas concretas de investigación innovación formación y aplicaciones operativas entonces en ese sentido Bisesa si tiene un reto en perspectiva en el corto y medio o largo plazo que es precisamente convertirse en un impulsor de estos del empleo de sistemas industrializados incrementando los sistemas respecto a ejemplos que yo creo que ya son conocidos algunos de los ejemplos de promociones del pasado no sé si te he respondido hablabas también de que experiencias prácticas que consideremos que considerábamos interesantes o aprendizajes bueno yo creo que ya se han mencionado muchas de las cosas y me voy a repetir pero quizás los aprendizajes más importantes a partir de los ejemplos y de promociones que hemos podido impulsar con sistemas industrializados ha sido que hay que cambiar un poco el chip hay que pasar de pensar que diseñamos para construir y tenemos que pasar a pensar que diseñamos para fabricar montar explotar y gestionar los edificios y terminar reciclando y cerrar todo el círculo y desde ahí hay que impulsar algo que también ha dicho un aegorroño de Goy algo que se escucha mucho pero luego realmente no lo ponemos en práctica que son los proyectos colaborativos o los procesos colaborativos es determinante trabajar a partir de los datos lo vivimos con experiencias ya conocidas como en su día Zavalgana Bondarrivi como aprendizajes que te da la obra y ves como probablemente si hubiéramos tenido el conocimiento del industrial en las fases iniciales de diseño pues probablemente hubiéramos sido capaces de optimizar muchísimo más vectores tan importantes como el plazo el precio la calidad las cuestiones medioambientales los consumos tan importantes o incluso los residuos que se generan y bueno yo creo que he hecho un pequeño resumen de dónde estamos creo que tienes preguntas no me quiero saltar le doy paso si quieres a Jesús y luego seguimos con tu guión si te parece doctor muy bien me oís bueno yo también quiero agradecer a yo darnos esta oportunidad para poder entrar en esta mesa redonda nosotros nos dedicamos más a la actividad formativa de los futuros ingenieros que en nuestro caso pues van a hacer edificaciones industriales y por eso cuando ha estado contando el edificio pues he visto un montón de imágenes como las que le solemos enseñar a nosotros a nuestros alumnos y básicamente pues la edificación industrial que es donde nosotros nos centramos porque yo pertenezco a la escuela de ingeniería de Vigo se basa en la construcción sobre todo industrializada tanto en hormigón prefabricado como en estructuras de acero que también es otro material que se utiliza mucho en la edificación de carácter industrial también estos materiales pues se aplican a edificaciones y no nos tenemos que olvidar tampoco de la madera que habéis estado mostrando un montón de soluciones y empresas que tenemos en nuestro entorno que hacen proyectos singulares y que van haciendo edificación industrializada también con ese tercer material que son los tres básicos que podemos utilizar para cualquier edificio entonces nosotros desde el punto de vista formativo si queremos que la universidad pues les damos conocimientos principalmente en hormigón y en acero basándonos sobre todo en el tema de la prefabricación porque en los dos materiales hoy en día la tendencia es a prefabricado y también pues tenemos una asignatura en un máster específico que también les muestra a los alumnos la construcción de madera nosotros como experiencias pues tampoco nos dedicamos a hacer proyectos pero sí que me gustaría pues reseñar que desde hace ya unos cuantos años pues tenemos esta asignatura de la madera que pues está influyendo bastante también en los alumnos que cada vez muestran más interés por ese material pues por las ventajas que tiene frente a otros y que hoy en día pues aunque no sea el material principal para las edificaciones tanto residenciales como industriales pues sí que está haciendo un está creciendo y yo creo que pues al final por todos los temas relacionados con la sostenibilidad y y la eficiencia energética pues va a tener cada vez una mayor cantidad dentro de de la construcción y bueno es un poco lo que yo desde el punto de vista de la universidad pues quizás quería aportar para para esa primera pregunta que planteamos Muy bien si os parece vamos un poquito al tercer capítulo porque quizá el segundo con todo lo que hemos con todo lo que hemos hablado pues quizá ya esté suficientemente reflejado así que si os parece me gustaría que opináis ¿no? es decir digamos desde el punto de vista de potencial ¿no? de lo que somos capaces de hacer en Euskadi bueno un poquito ya lo hemos visto hoy ¿no? pero ¿cómo bajo vuestro punto de vista qué puntos fuertes tenemos en Euskadi para atentarnos con éxito en la construcción industrializada? también al contrario si os parece unificáis la intervención ¿dónde creéis que tenemos las principales debilidades y qué digamos qué componentes de nuestra cadena de valor de construcción necesitan más mejoras más transformaciones y en concreto pues qué qué factores críticos de éxito consideréis que hay que tener en cuenta para poder solventar esas debilidades empezamos quizá ahora por ti Jesús desde el punto de vista de la academia ¿cómo ves tú este aspecto? Bueno pues yo creo que como puntos fuertes en nuestro entorno lo que sí que tenemos es un buen número de empresas que son punteras ¿no? pues el el tema de la madera es puntero junto con el grupo GAMIT hay empresas de estructura metánica que también son muy importantes y empresas del sector de la de la construcción en hormigón entonces yo creo que el hecho de tener esas empresas y detrás ingenierías tan potentes que pueden colaborar para poder gestionar este tipo de proyectos pues hacen que que tener un poco la semilla puede decirlo de alguna manera que pueda fomentar más el uso de este tipo de construcción industrializada ¿no? Habéis hablado también en lo que he podido hoy porque no he podido estar desde el principio en en conseguir sinergias entre distintas empresas para dar un producto final yo creo que eso también es fundamental el que alguien cuando diseñe el edificio tenga la posibilidad de tener todo y que no tenga una parte pues tengo la estructura prefabricada sino que también tenga pues la solución de las bachadas de las cubiertas de los acabados ¿no? Eso puede ser interesante sobre todo que le dé también flexibilidad para poder utilizar diferentes materiales o combinación de ellos para dar pues una mayor visión arquitectónica de los edificios y no sé si ese tipo de alianzas pues aunque igual sí que haya empresas que tienen pues el grupo de empresas con las que colaboran si se podría igual ampliar y que hubiese una mayor oferta pues de diferentes soluciones ¿no? También es importante el tener en cuenta que como habéis mencionado también pues Nerea ha dicho que es muy importante diseñar para fabricar que habéis dicho también antes en algún punto de la de la yo creo que eso también es importante cambiar el chip y no diseñar no hacer un diseño del edificio y luego tratar de industrializarlo sino tener la concepción desde el origen ¿no? hacer el edificio ya pues como se hace en la mayoría de los edificios industriales que ha planteado que tú planteas el edificio ya con unos elementos prefabricados sabes cuáles son las piezas que vas a utilizar cómo vas a hacer las uniones entre esas estructuras y las fachadas entre las cubiertas y demás entonces yo creo que eso habría que generalizarlo para todo tipo de edificaciones ¿no? Entonces eso pues puede ser un punto débil a la hora de llevar a cabo el diseño habría que potenciar un poco más ese diseño de producto más que de un diseño de edificio como se puede tener desde el punto de vista tradicional es un poco lo que lo que me parece y luego también es importante pues el hecho de que las administraciones pues aquí tenemos a Visesa y a Espridur ¿no? que potencien estas soluciones constructivas pues porque eso puede hacer que luego pues se genere una mayor demanda pues desde el punto de vista ya privado que haya empresas que vean que es una solución pues que te va una calidad te puede dar un precio más competitivo unos plazos y demás y que eso potencie un poco pues que se vayan introduciendo más en alguno de los sectores no tanto la industria que igual ya está más ampliado pues y en otros sectores que se puede mejorar en este sentido no se te oiga Héctor Héctor por favor activa el micrófono Sí Disculpad la gestión del sonido comentaba comentaba en tu caso Nerea ¿qué fortalezas? ¿qué debilidades? ¿dónde crees que deberíamos centrar nuestra atención para que esta filosofía pues sea realmente bueno lo más generalizable posible hasta donde evidentemente sea coherente ¿dónde centrarías la atención para mejoras sustanciales? Bueno como fortaleza yo creo que ya Jesús también las ha mencionado creo que somos es un país somos un país con una DNA industrial muy potente y bueno prueba de ello son las empresas referentes a nivel autonómico y a nivel estatal y europeo que bueno pues que ya se han mencionado como como fortaleza también el impulso que se está haciendo desde las administraciones yo creo que por ejemplo la estrategia perdonad que se me va la luz que tiene vida propia igual no me veis por ejemplo la estrategia economía circular 2030 el impulso pues en este caso se ha hablado del plan director otra oportunidad aunque sea un momento muy difícil y complicadísimo es la situación del sector o sea estamos atravesando yo no sé si el peor momento al menos en la etapa que yo llevo trabajando en este ámbito en cuanto a como sabéis escasez de mano de obra cualificada escalada de los precios de las materias primas y creo y lo pongo en positivo como una oportunidad porque creo que de verdad esto va a hacer que pasemos a tener ya por necesidad que hacer las cosas de forma absolutamente diferente pongo en el centro a los usuarios de las viviendas que vamos a promover y a la calidad en mayúsculas es decir no nos podemos permitir ciertas cosas yo creo que la industrialización es un camino es una herramienta importantísima para conseguir este objetivo tan importante y bueno en cuanto a las debilidades yo creo que principalmente esas otra cosa importante para impulsar para que de verdad los que puedan traccionar desde el sector industrial este tipo de sistemas puedan hacer apuestas potentes también hace falta una fuerte inversión y entiendo un respaldo también de las administraciones son inversiones muy fuertes de la noche a la mañana uno no puede montar una planta tiene que tener clientes es una realidad lo que comentaban tanto Egoin como Gavnitz que tienen que estar y se ven en la situación de tener que exportar la madera en este momento entonces hace falta también una apuesta fuerte desde todos los sectores y la administración y para que quienes puedan de verdad traccionar puedan avanzar en sistemas mucho más integrales incluso lo comentaba Jesús Cuadrado nosotros llevamos tres años intensísimos en Bisesa de contraste en el mercado viendo los diferentes sistemas que hay nos hemos movido muchísimo y una de las cosas yo creo que de más interés que hemos podido ver ha sido aquellos modelos integrales que incorporan en toda toda la cadena de valor incorporan a todos los agentes fabricantes que ofrecen garantías incluso de los productos que se instalan de tal manera que casi es un llave en mano un llave en mano pensando además en algo que decía Sator tan importante que es el ciclo de vida completo en Bisesa llevamos cuatro años trabajando con Alokavide reorientando la producción y los edificios al alquiler hemos hecho una reflexión muy fuerte en toda la parte funcional en la parte energética nos falta avanzar en la parte quizás medioambiental y vemos como decía antes la industrialización como una enorme oportunidad para conseguir todos esos objetivos de coste de plazo de precio preguntabas qué factores críticos de éxito otro factor crítico de éxito y conseguir objetivos como decía antes de reducir reducir los plazos pero siempre desde una visión no solo de la obra sino vuelvo a decir ciclo completo en este momento hay una demanda en Euskadi de 60.000 viviendas en alquiler nosotros tenemos unos objetivos de producir 500 viviendas al año a esa velocidad pues imaginaros todo aquello que nos permita reducir no solo los tiempos de obra sino en la medida en la que seamos capaces de reducir los procesos adaptar los sistemas de contratación para que y creo que la industrialización es una una gran oportunidad para hacerlo y como decía estamos absolutamente enchufados con unos objetivos en el corto muy importantes queremos elaborar un libro blanco la experiencia de la guía nos va a servir también como punto de partida la guía que hemos podido colaborar con vosotros en la parte modesta de colaboración que hemos aportado y queremos elaborar eso un libro blanco que permita de alguna manera identificar cuáles son los sistemas óptimos que puedan ayudarnos a conseguir todos esos objetivos de ciclo de vida que nos venimos marcando de la mano de Alocavide desde siempre la visión de cliente en el centro y bueno creo que tenemos que apostar en esa elección por sistemas constructivos fuertes sólidos estéticos contrastados funcionales creo que hay que tener cuidado con elegir sistemas que puedan algo que pueda salir mal porque creo que nos jugamos mucho para que la apuesta sea sostenida en el tiempo y bueno y también es importante que poco a poco conforme vayamos traccionando la demanda de los sistemas pueda crecer para que sean más competitivos en coste de inversión y en coste de explotación en el ciclo de vida y desde el punto de vista también medioambiental y bueno me he ido de una otra cosa no sé Aitor porque yo me enrollo perfecto Nerea digamos por el tiempo que nos queda tenemos que acabar con Orkene que podrías aportar algo adicional a lo que ha comentado Nerea en este sentido como lo veis la verdad es que poco más que añadir yo creo que han reflejado en su intervención casi todo lo que iba a comentar nosotros ya ves que en la construcción industrial y comercial es muy fácil emplear construcción industrializada nos facilita en muchas muchas cosas la gran calidad de la edificación que conseguimos por el control de calidad previo que ya se realiza en fábrica luego aparte nosotros estamos abiertos a potenciar la innovación en todo aquello que sea posible porque al final la edificación que hacemos nosotros de nueva planta es muy sencilla al final son edificios vacíos que tienen que permitir la vida a un montón de tipologías diferentes de actividades y con ello buscamos edificios versátiles y eso la construcción industrializada nos los permite luego estamos abiertos a nuevos diseños para actividades industriales también si bien es cierto que nos centramos mucho en el hormigón porque los materiales y la aplicación del reglamento de protección contra incendios en los servicios industriales es muy riguroso y nos facilita mucho la vida el empleo del hormigón prefabricado el hormigón armado prefabricado sí que es cierto que no sé si en la exposición que he hecho antes lo comentaba que aparte de la reducción importante de plazos una vez que salimos de cota cero la generación de residuos en obra es mínima se limita a los embalajes de los elementos prefabricados de cubierta porque la verdad es que la estructura prefabricada no requiere ningún no genera ningún residuo vamos entonces pues eso también facilita el proceso de ejecución de las obras como inconvenientes podría decir que la orografía de nuestro terreno hace que las fábricas donde se elabora toda esta estructura prefabricada todos estos paneles de tierra prefabricados no tenemos muy cerca no la tenemos muy cerca porque requiere una extensión importante para realizar esta actividad en esta fábrica pero si bien es cierto que somos inconscientes de ello trabajamos mucho con empresas de Navarra o de Logroño o mucho de Zaragoza y también una cosa que nos limita un poco la construcción industrializada es que cada vez cada vez somos más propios a la rehabilitación de los edificios y eso complica un poco el empleo de elementos prefabricados porque intentamos lógicamente mantener todo aquello que nos pueda servir de esa construcción y la rehabilitación de estos elementos suele hacerse prácticamente de forma más tradicional es fácil hacer envolventes con elementos metálicos y con chapas metálicas pero al final se limita a eso a las envolventes y poco más que en medio muy bien Orkene bueno es que ricasca Orkene Nerea Jesús un placer un lujo contar con vosotros el tiempo como veis ha volado ha sublimado casi así que bueno sin más agradeceros a todos la participación los componentes de Nerea Sarasola John Lawrence Unai Borroño Félix Fusberg en fin todos los que habéis estado muchas gracias por todos Gergesco y bueno pues esperamos que esta dinámica hoy iniciada rinda los los frutos que todos queremos y que sea el inicio de un fructífero camino un renguarte a burro un renguarte un renguarte un renguarte un renguarte un renguarte un renguалиpend solo Gracias.